Con varita en la mano izquierda y pistola en la derecha, Howard se convierte lentamente en rey. Patio de las serpientes más elegancia atemporal más interés personal extremo. Erwin, quien viajó a través del tiempo y se convirtió en el hijo único de una familia mafiosa, se apoyó en las novelas y series de televisión que había leído en su vida anterior para ayudar a derrumbar el edificio y sacar a la familia Cavendie en crisis. Justo cuando estaba pensando en su vida feliz en el futuro, apareció un anciano con barba blanca y lo cambió todo. Resulta que este es en realidad el mundo mágico de Harry Potter. Al mismo tiempo, los viajeros en el tiempo deben tener un dedo dorado en su cuenta, y pueden robar cartas ganando reputación. Felicitaciones al anfitrión por ganar el hechizo mágico. Levitación. Felicitaciones al anfitrión por ganar el hechizo mágico. Destrozado en pedazos. 1-1991. Otoño. Como familia de gángster es muy conocida, la familia Cavendie es desafortunada. Hace 10 años, el patriarca de la familia Cavendie murió misteriosamente en un accidente de coche. Fue un accidente de coche muy extraño. No hubo testigos y ni siquiera se encontraron los restos del vehículo. Fue como si se hubieran borrado todos los rastros artificialmente. Aparte de... También fue asesinada su esposa. Como una rara familia numerosa con un solo linaje. En la familia solo queda el hijo menor, Elvin Cavendie. Con la ayuda de algunos ancianos que eran leales a la familia Cavendie, Erwin se hizo cargo oficialmente de muchos de los negocios de la familia cuando tenía 6 años. Por supuesto que no empezó bien. Pero todos fueron calmados por Erwin con una crueldad incompatible con su edad. Erwin también fue odiado por todos desde el principio, y los enemigos extranjeros lo tenían en la mira. Él solo confió en el hierro y la sangre para proteger el legado familiar de Cavendie. Además, ahora solo queda una familia en el mundo oscuro de Renton, y esa es Cavendie. Por supuesto, Erwin pudo hacer esto porque no era solo un niño. Pero un viajero en el tiempo. Tiene la memoria de un adulto, aunque no experimentó estas cosas en su vida anterior. Pero ha visto muchas películas y series de televisión. Hablando de eso, he llegado hasta aquí. Su suerte explica la mayor parte, y por supuesto sus poderes sobrenaturales que a veces funcionan y a veces no. Digamos que es un superpoder. De todos modos, cuando Erwin se siente en peligro, estalla una energía muy fuerte. Esta energía protegió a Erwin, y nadie pensó que pudiera ser tan despiadado a una edad tan joven. Así, estabilizó la familia y tomó todo el negocio en sus manos. En la antigua casa Cavendie. Erwin estaba sentado en el sofá, ojeando el periódico que tenía en la mano. Llevar un traje decente hacía que su figura pareciera muy alta y recta. El peine de plata tiene un corte muy razonable. Mientras leía el periódico, cogió la taza de café que tenía a su lado y bebió un sorbo. Parece el aristócrata británico más ortodoxo. ¿Quién habría pensado que las manos de este noble muchacho de once años ya estarían manchadas con mucha sangre? Deja la taza de café. Erwin dijo. Tom, ¿tienes alguna idea sobre el asunto de mis padres? El anciano mayordomo que estaba a un lado dijo. Lo siento. Maestro Erwin, aunque realmente no quiero decírselo, todavía no tengo ni idea. Erwin frunció el ceño. ¿Todavía no tienes ni idea? Han pasado cinco años. He estado investigando desde que me hice cargo de la familia. Hasta ahora, me dices que no has encontrado nada en absoluto. No hay pistas. ¿Será que Dios se llevó a mis padres? La vieja ama de llaves no se atrevió a hablar. Justo ahora. Una figura corrió apresuradamente hacia el pasillo. Maestro Erwin. Maestro Erwin. El rostro de Erwin se oscureció instantáneamente. Rivers, recuerdo haberte dicho eso. Si vuelves a gritar en la casa, te cortaré la lengua. Los ríos temblaron instantáneamente. Dígalo rápido. No, maestro Erwin. Algo está mal. Realmente me pasó algo esta vez. Erwin suspiró. Entonces dime. Si lo que quieres decir no es urgente, entonces puedes despedirte de tu lengua hoy mismo. Rivers dijo rápidamente. Eso es. Maestro Erwin, hay una persona afuera. Un anciano, quiere verlo. Erwin dijo con frialdad. ¿Encontrarse conmigo? ¿A este tipo de cosas también se les llama asuntos urgentes? ¿Me reuniré con quien quiera verme? ¿Qué, la otra parte es la familia real? ¿Ah? Rivers negó con la cabeza. No. Pero ese anciano es muy extraño. No puedo decírtelo. Maestro, ¿puedes ir y verlo tú mismo? Varios de nosotros intentamos sacarlo, pero no pudimos. Después de escuchar esto, Erwin se interesó un poco. Debido a que Erwin vive en un entorno así, concede gran importancia a las cuestiones de seguridad personal. Ahora todos los que quedan en la vieja casa son buenos jugadores. Si estas personas solo hablan de su condición física, no hay problema si uno de ellos supera de diez. En consecuencia, ¿qué dice Rivers ahora? Varios de ellos no pudieron mover a un anciano. Esto hizo que Erwin se preguntara. ¿Podría ser que los maestros ermitaños de la novela vinieran de visita? ¿Quieres aceptarlo como tu discípulo y ver que tiene la apariencia de un ser celestial? Pensándolo así, ¿por qué sigo un poco emocionado? Erwin dijo. Traedlo. Rivers asintió. Oh. Entonces me voy ahora. Erwin dijo. Que entren todos. Llévense a los chicos con ustedes. Estén alerta. Rivers asintió. Está bien, joven maestro. Entonces Rivers huyó a toda prisa. Erwin se sentó en el sofá. Saqué una pistola de mi cintura y comprobé que las balas estuvieran cargadas y el seguro puesto. Me sentí aliviado. No importa cuál sea el propósito de la otra parte, siempre es correcto estar en guardia. Erwin también se ha comportado así siempre. Si no fuera por su estricto código de conducta, Erwin podría no estar vivo hoy. No mucho después, Rivers entró con un anciano. Estimado señor Erwin Cavendi, hola. Es muy difícil conocerlo. Erwin miró casualmente en dirección al visitante. Entonces, las pupilas de Erwin se contrajeron rápidamente. Pero rápidamente se ocultó. Reconoció la identidad de la persona. Albus Dumbledore. Conocido como el mago blanco más grande y poderoso de este siglo. Tiene un sólido historial de derrotar a dos señores oscuros. Erwin estaba un poco entumecido. No, viajó al mundo de Hogwarts. Maldita sea, después de tantos años, se dio cuenta de que este era el mundo de Hogwarts. ¿Dumbledore vino a verlo? Definitivamente no fue para charlar. Entonces, ¿también tiene talento para la magia? ¿Entonces ya no tiene que ser un mugle? Pensando en esto, Erwin estaba un poco feliz. Pero surge la pregunta, ¿dónde está su aviso de Hogwarts? Después de que Dumbledore vio a Erwin, un destello de luz brilló en el espejo de sus ojos. Él preguntó con gran interés. Parece que me conoces. El corazón de Erwin se apretó. Sabía que su reacción en ese momento había hecho sospechar a Dumbledore. Dumbledore ha madurado. A la menor pista, él reaccionaría. Y lo más importante, Erwin le tenía mucho miedo a Dumbledore. Después de todo, se trata de un anciano que ha practicado la legilemancia para ser pasivo. Maldita sea, ¿quién sabe si simplemente mirará con legilemancia? Erwin no tenía miedo de nada más que de que su identidad como viajero en el tiempo fuera expuesta. Después de todo, no importa en qué mundo se encuentren, la etiqueta de viajero en el tiempo siempre será alienígena. Dumbledore se ajustó las gafas. El interés en su rostro se hizo más fuerte. Erwin vio una luz azul destellante en los ojos de Dumbledore. El corazón de Erwin se apretó. Al momento siguiente, un sonido electrónico sintetizado sonó en la mente de Erwin. DIM, se detecta que el anfitrión entra en contacto con el mundo mágico por primera vez, el sistema se activa. DIM, se ha detectado que alguien está espiando la memoria del anfitrión. El modo de protección del sistema se activa automáticamente y la memoria del viajero del anfitrión se ocultará directamente. Los recuerdos presentados son los recuerdos del anfitrión después de que llegó a este mundo. Este modo de protección sólo es adecuado para principiantes. Por favor, anfitrión, salga del problema lo antes posible, la duración de la protección es de tres días. DIM, el modo de protección está activado. A Erwin no podría importarle menos el éxtasis en su corazón. En cambio, miró con cautela a Dumbledore que estaba frente a él. Efectivamente, esta vieja moneda de plata. Todavía usé legilemancia en él. Erwin estaba realmente convencido. ¿Este viejo realmente trata la legilemancia como algo pasivo? Nunca está cerrado. Cada vez que cierras y abres los ojos, se activa directamente la legilemancia. Es realmente indignante. Después de Dumbledore legilemancia. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que la vida de Erwin fuera así, vistoso. Dumbledore sólo puede describirse como colorido. Sin embargo, después de usar legilemancia. Dumbledore no notó nada inusual. Sólo puedo pensar que fue porque Erwin se sorprendió un poco al verlo. En cuanto a por qué se sorprendió, quizás fue porque su barba era más blanca. Erwin nunca había visto algo tan blanco. Aparte de esto, no tenía otra explicación. Dumbledore dijo. Hija. Deberías haber recibido la notificación de admisión a Hogwarts, ¿verdad? Estoy aquí para llevarte a la escuela. Erwin fingió estar confundido y dijo. ¿Owars? ¿Qué es? ¿Qué tipo de aviso? Al escuchar a Erwin decir esto, Dumbledore quedó un poco aturdido. ¿No has recibido el aviso? Es sólo un sobre, un sobre de color amarillo claro. Hay una dirección escrita en tinta verde en él. No hay sello. Sólo tu nombre y dirección. Detrás de él, hay un sobre compuesto por un león, una serpiente, un tejón de miel y un águila. La insignia del colegio tiene forma de H. ¿No la recibiste? Erwin negó con la cabeza. En realidad no lo recibió. De lo contrario, ¿no habría estado extasiado hace mucho tiempo? Dumbledore frunció el ceño. No deberías. La lechuza te entregará la carta. En ese momento, Rivers desde el costado levantó la mano. Erwin le enseñó esto. Levante la mano antes de interrumpir a alguien. Por supuesto, Rivers desestimó esto. Sin embargo, sigo mi propio camino como siempre. Pero frente a Erwin, él era muy disciplinado. Porque Erwin realmente lo sujetaría y lo golpearía. Irvine vio que Rivers quería hablar. Un mal presentimiento surgió en mi corazón sin ninguna razón. Erwin hizo un gesto con la mano. Di. Rivers tosió dos veces. Bien. Maestro, quizás sepa dónde está el aviso del que habla este anciano. Erwin dijo. ¿Por qué no lo sacas rápido? Rivers se rascó la cabeza. Eso. Maestro, no puedo sacarlo. Erwin frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rivers tropezó y explicó. Así es, ese burro vino por la mañana y siguió ululando. Entonces, tení que molestar al joven maestro mientras dormías. Lo atrapé. Erwin dijo. ¿Dónde está el aviso? Rivers dio dos pasos atrás con calma. Luego explicó. Como usted dijo, todas las cartas e invitaciones de fuentes desconocidas tienen malas intenciones. Dijiste que nos dejáramos ocupar de ellos directamente. Aquellos que realmente quieren invitarte vendrán a tu puerta en persona. Yo tampoco. Maestro, usted sabe leer caracteres chinos. Yo no sé qué son. Solo tengo dolor de estómago y me da pereza buscar papel, así que, así que... Rivers no se atrevió a decir nada más. Porque vio que el rostro de su joven amo se había oscurecido visiblemente. Erwin dijo fríamente. Ríos, ven aquí, te mostraré un bebé. El rostro de Rivers se tornó amargo al instante. ¿Está bien si no me ibas? Maestro. ¿No mirar? No depende de ti. Justo cuando Erwin estaba a punto de tomar medidas para limpiar a este subordinado infiel. Dumbledore desde un costado lo detuvo. Está bien, señor Erwin, es solo un aviso. No es un gran problema. Sin embargo, la lechuza es propiedad de Hogwarts. Tiene que dejarla ir. Erwin dijo con frialdad. ¿No has oído lo que dijo el director? ¿Por qué sigues de pie? Rivers hizo una mueca. Maestro. La lechuza se ha ido. ¿Todavía recuerdas tu almuerzo? Erwin se quedó atónito por un momento. Dijo que la sopa de pollo del mediodía de hoy estaba particularmente deliciosa. Es completamente diferente al pollo habitual, la carne es extra firme. También planeo tener otra comida en la cocina esta noche. Inesperadamente resultó ser un buro. Erwin tosió dos veces. ¿Qué demonios? Querido director, usted también lo escuchó. ¿Qué tal si le pago lo que quiera? Dumbledore también se quedó sin palabras. ¿Ha sido el director durante tantos años? No, ha estado en Hogwarts durante tantos años. Desde estudiantes, pasando por profesores, hasta directores actuales. A él nunca le había pasado esto. Un estudiante de primer año, un estudiante de primer año Mugle, fue atrapado y devorado por un buro. Dumbledore suspiró. ¿Qué podía hacer? Se lo comía todo. No puedes dejar que Erwin lo escupa. Lo más importante es que, aunque lo escupan, este buro no será el mismo buro. Dumbledore hizo un gesto con la mano. Olvídalo. Todo ha pasado. Erwin exhaló un suspiro de alivio. Está bien, está bien. Aunque la familia es bastante rica, Erwin siempre se ha adherido al principio de ahorrar cuando puede. Es genial si no tienes que pagar ningún dinero. Erwin dijo. Muchas gracias, director. Pero estos buros deberían ser reemplazados. Ser atrapados tan fácilmente no da privacidad en absoluto. Las comisuras de la boca de Dumbledore se crisparon ligeramente. Buen chico, si escuchas esto, ¿todavía culpas a su buro por ser demasiado estúpido? ¿Es eso educado? Dumbledore tuvo una idea sin ninguna razón. Parece que reclutar a Erwin es una decisión equivocada para Hogwarts. Afortunadamente, Dumbledore no era el tipo de persona que creía en los sentimientos, de lo contrario Erwin podría haberse convertido en el primer mago en ser expulsado de Hogwarts antes de que comenzaran las clases. Dumbledore dijo. Consideraré su sugerencia, señor. Erwin. No has recibido la carta de admisión, así que no sabes nada al respecto. Los estudiantes de primer año en Hogwarts necesitan comprar algunas cosas. Es similar a la papelería en el mundo Mugle. Ah, por cierto, los Mugles son personas comunes y corrientes que no saben magia. Así que si tienes tiempo ahora, puedes ir a comprarla conmigo. Erwin asintió. Está bien. Estaré bien por ahora. Tomirá a buscar algo de dinero y nos iremos de compras. Dumbledore dijo. Por cierto, olvidé recordarte que la moneda del mundo mágico no es intercambiable con la del mundo Mugle. Las libras solo se pueden cambiar por galeones de oro en pequeñas cantidades. Por supuesto Erwin conocía este sentido común, pero le resultaba difícil mostrarlo delante de Dumbledore. Por lo tanto, guió deliberadamente a Dumbledore para que hablara por iniciativa propia. Erwin dijo. Entonces, ¿qué moneda se utiliza en el mundo mágico? Dumbledore movió su muñeca y una moneda de oro apareció en su mano. Esto es, galón dorado. Erwin asintió. Entonces lo sé. Es oro. Tom, ve y prepárate. El viejo Tom asintió. Dumbledore dijo. Aunque sé que eres muy rico. Sin embargo, Gringotts también tiene restricciones sobre el intercambio de pepitas de oro por galeones de oro. Erwin dijo. Estén preparados. Aunque el dinero no lo es todo, sin dinero será difícil que la gente avance. Dumbledore elogió. ¿Qué declaración tan interesante? Palabras muy simples, pero muy razonables. Erwin sonrió y dijo. Ya sea el mundo mágico o el mundo de la gente común, o si, a esta gente común la llamas Mugles. No importa de qué mundo se trate, sus reglas fundamentales no cambiarán. La única diferencia es que el mundo mágico es simplemente más mágico. Dumbledore dijo. Parece que la experiencia realmente hace a una persona más sabia. Señor Erwin, usted es excelente. Creo que será un muy buen mago. Erwin hizo una ligera reverencia. Te prestaré al director Gillan. No mucho después, el viejo Tom llegó cargando dos cajas negras. Maestro. Listo. Erwin asintió. Bien, profesor. ¿Nos vamos ya? ¿Quiere que llegue a alguien conmigo? Después de todo, no sé cuánto necesito comprar. Y soy joven, así que necesito a alguien que me ayude a llevar mis cosas. Dumbledore dijo. Por supuesto que no me importa. Vamos. Ríos al costado tenía algo de nostalgia en sus ojos. Tenía curiosidad por el mundo de los magos. Entonces él quería participar. Sin embargo, fue como si Erwin no viera el deseo en sus ojos. Ríos. Cuida tu casa. Espero que puedas sacar tu cabeza oxidada y probar. No siempre hagas cosas estúpidas, ¿de acuerdo? Ríos dijo. No me atrevo a hablar más. Dumbledore condujo a Erwin fuera de la vieja casa, seguido de cerca por Tom cargando dos cajas. La puerta de la casa antigua. Tom dijo. Maestro, debería dejar que alguien conduzca el coche. Dumbledore negó con la cabeza. No hay necesidad de tomarse tantas molestias. Te llevaré directamente allí y agarraré mi muñeca. Erwin no lo dudó y puso su mano directamente sobre la muñeca de Dumbledore. Tomó suavemente una caja de la mano del viejo Tom. Deja que el viejo Tom libere sus manos. No se vio a Dumbledore hacer ningún movimiento. Ni siquiera recitó el encantamiento. Entonces Erwin sintió como si lo estuvieran obligando a ir al baño. El mundo estuvo dando vueltas por un rato. Esa sensación era realmente incómoda. Y Rivers quedó atónito en ese momento. Vio con sus propios ojos la aparición de un vórtice, y los cuerpos de las tres personas fueron tragados por el vórtice. Desaparecer en el lugar. Rivers miró a la gente que patrullaba a un lado. Preguntó. ¿Lo acabas de ver? El hombre se quedó atónito por un momento. ¿Qué viste? Rivers meneó la cabeza. Estaba seguro de que sólo él lo vio. ¿Esto es lo que hacen los magos? ¡Qué miedo! Los tres de Erwin aparecieron nuevamente, ya llegando a la puerta de un bar destartalado. Por supuesto, sólo Erwin y Dumbledore pueden verlo. A los ojos del viejo Tom, que está al lado, esto es sólo una esquina. Los peatones que pasaban por allí no parecían darse cuenta de que tres personas acababan de aparecer allí. El viejo Tom estaba pálido y muy viejo. Después de semejante experiencia, vomité por todas partes. La expresión de Erwin desde un lado tampoco parecía buena. Pero no sé si es por su juventud o por su extraordinario talento. Erwin no es tan exagerado como el viejo Tom. Dumbledore se sorprendió un poco. ¡Qué adaptabilidad tan asombrosa! Debes saber que muchos magos jóvenes sentirán una gran incomodidad cuando usen aparición por primera vez. Parece que cuando aprendas aparición en séptimo grado, podrás controlarla muy bien cuando estés desapareciendo. Erwin respiró profundamente dos veces. Ajustar el estado. Dijo. Yo también espero que sea como dijiste. En ese momento, el viejo Tom también se relajó a un lado. Dumbledore dijo. Está bien. Entremos, señor Erwin, y bienvenido al caldero chorreante. Bienvenido al mundo mágico. Después de que Dumbledore terminó de hablar, abrió la puerta. El viejo Tom finalmente vio todo el bar. No podía entenderlo, no podía entenderlo en absoluto. ¿Cómo es que apareció un bar en este lugar? Al mismo tiempo, había cierto temor en el corazón hacia la existencia de los magos. Pero afortunadamente, su joven amo. El jefe más destacado y joven de la familia Cavendi está a punto de convertirse en miembro de esta increíble existencia. Un destello de luz brilló en los ojos de Erwin, así como una emoción incontrolable. A partir de hoy ya no será un mugle. Por fin entró en el mundo sobrenatural. Dumbledore entró al bar. Los magos que estaban bebiendo y charlando guardaron silencio al instante. Saluda a Dumbledore. Dumbledore le devolvió la sonrisa. Otro anciano Tom, el dueño del bar, se acercó a él. Profesor Dumbledore. Hace mucho tiempo que no lo vemos. ¿Quién es este caballero? Dumbledore dijo. El nuevo estudiante de Hogwarts, el señor Erwin, es un joven excepcional. El viejo Tom dijo. Eso es todo. Hola, señor Irvine. Soy el dueño del bar. Todos me llaman viejo Tom. Aunque este viejo Tom tiene el mismo nombre que su mayordomo. Pero no hay nada inusual en Erwin. La tasa de nombres duplicados para Eagle Sauce es realmente alta. Erwin asintió levemente. Hola, señor. Encantado de conocerlo. Generoso, decente y muy educado. El viejo Tom exclamó. Mírate. ¿Eres de una familia de sangre pura, señor Erwin? Dumbledore sintió que Erwin no sabía la definición de sangre pura. Entonces tomó la iniciativa de explicar. El señor Erwin no es de sangre pura, pero sigue siendo un noble. Bueno, llevaré al señor Erwin a hacer algunas compras. Se está haciendo tarde, hablemos cuando tengamos tiempo. El viejo Tom asintió. Está bien. Usted primero, señor Dumbledore. Señor Erwin, bienvenido al bar del caldero chorreante. Erwin sonrió en agradecimiento. Luego, Dumbledore y Erwin caminaron hacia el callejón trasero. Después de que las tres personas se fueron, Erwin todavía podía escuchar la discusión en el bar. ¿Es un noble del mundo mugre? Educado, con cabello largo y plateado, se parece un poco a la familia Malfoy. ¿Cómo es posible? La familia Malfoy tiene el pelo rubio platino. Y el de ahora tiene el pelo completamente plateado. ¿Podría ser una familia de sangre pura de otro país? Entonces no lo sé. ¿Howards ha empezado a reclutar estudiantes de otros países? No importa, escuché que Harry Potter también se inscribirá en Hogwarts este año. ¿Has escuchado la noticia? Erwin levantó las comisuras de los labios. ¿Una familia de sangre pura? No le interesa. Pero, ¿un noble en el mundo mágico? Este Erwin está un poco interesado. En el mundo mugre, la familia Cavendía es muy famosa. En el mundo mágico, empecemos por nosotros mismos. El nombre Cavendía acabará convirtiéndose en el nombre del mundo mágico. Nuevo representante de la nobleza. Al llegar al callejón trasero, Dumbledore sacó su varita. Al observar la forma de la varita, que parecían nudillos, Erwin no pudo evitar mirarla por segunda vez. Esta era la varita de Sauco. Dumbledore dijo. Señor Erwin, tiene que recordar lo que haré a continuación. La próxima vez que venga, tiene que entrar solo. Primero encuentre el tercer ladrillo sobre el bote de basura y luego el segundo ladrillo contando de lado a lado. Mientras hablaba, la varita de Sauco tocó dos ladrillos. Al momento siguiente, el muro pareció activar un mecanismo y comenzó a superponerse capa por capa, revelando la calle interior. Era la primera vez que Erwin veía aparecer ante él una escena de una película o novela. Erwin también estaba emocionado y curioso. De hecho, Erwin sentía un poco de curiosidad por este principio. ¿Se puede trasladar esta cosa a casa? Erwin pensó que había una manera de hacerlo, como poner una pared en el dormitorio. Cuando pides el segundo trozo, vas al restaurante, y cuando pides el tercer trozo, vas al baño. Haz clic en la quinta pieza y ve al jardín, etc. Erwin ya ha pensado en muchos usos maravillosos. Esto es mucho más conveniente que el ascensor. Dumbledore guardó su varita y preguntó, ¿Cómo es? ¿Lo recuerdas? Erwin asintió, recuerda. ¿Pero qué pasa si ese bote de basura ya no está aquí? Dumbledore sonrió. ¿Qué idea tan interesante? Antes que tú, dos de tus superiores también tuvieron esta idea. Incluso la pusieron en práctica. Movieron el bote de basura. Pero desafortunadamente, este bote de basura fue el hechizo de restauración se aplicó. Cuando deja su ubicación, regresará automáticamente. Entonces, el problema que te preocupa no existe. Erwin dijo, ¿Qué magia? Dumbledore sonrió y dijo, Está bien. Aprenderás más sobre magia en el futuro. Este es un mundo completamente nuevo. Creo que con tu inteligencia brillarás en este nuevo mundo. Ahora, vayamos a Ringgoats a cambiar algo de dinero. De lo contrario, no podrás gastar dinero en el Callejón Diagón hoy. Erwin asintió. Luego siguió a Dumbledore y caminó más profundamente hacia el Callejón Diagón. El Callejón Diagón no es largo, es solo una calle, y al final de la calle es donde está Gringos. La puerta de Ringgoats se divide en dos niveles. El primer nivel son dos enormes puertas de bronce. A ambos lados de la puerta, había dos duendes con vestidos horribles haciendo trabajos de recepción. La segunda puerta son dos puertas plateadas salpicadas de líneas doradas. Hay advertencias talladas en la puerta. Entra, extraño, pero ten cuidado con lo que ocurre si te tomas las cosas demasiado a pecho. Obtener algo a cambio de nada será severamente castigado, así que si quieres sacarlo de nuestra bóveda subterránea, será una pieza de riqueza que nunca te perteneció. Ladrón, se te ha advertido que no traigas tesoros, sino una retribución maligna. Eruin se mostró desdeñoso en su corazón. En el libro original, el llamado Gringos más seguro parece haber sido atacado una o dos veces. Lo más importante es que Eruin realmente no entiende por qué estos magos confiarían toda su riqueza al cuidado de estos llamados duendes. Los duendes, codiciosos, han provocado guerras por codicia. Lo más importante es que estos goblins son de una raza diferente y sus corazones deben ser diferentes a los de nuestra raza. ¿Acaso estos magos no lo entienden? En otras palabras, estos magos están tan seguros de que pueden controlar a los duendes. Pase por la segunda puerta y entre en el espacioso salón de mármol. Eruin miró a su alrededor a los aproximadamente 100 goblins que estaban sentados detrás del largo mostrador, garabateando entradas en el gran libro de contabilidad. Algunos usan balanzas para pesar monedas y otros usan oculares para detectar gemas. Se puede decir que todo el salón de mármol es magnífico. Las monedas de oro y las piedras preciosas brillan. Dumbledore llevó a Eruin directamente a la recepción. Un duende con gafas se ajustó las gafas en la nariz. Después de ver claramente a la persona, rápidamente saltó del taburete más alto y con patas largas. Hola, profesor Dumbledore. Bienvenido a gringos. ¿En qué puedo ayudarle? Dumbledore asintió. El señor Eruin quiere intercambiar algunos galeones de oro. En cuanto a mí, necesito llevarme algo. El duende asintió. Entiendo. ¿Te llevo allí ahora? Dumbledore miró a Eruin. ¿Puedes hacerlo tú mismo? Eruin asintió. Por supuesto. Profesor, vaya y haga su trabajo. Puedo hacerlo yo solo. Dumbledore se inclinó hacia el oído de Eruin y, bajando la voz, dijo. Los duendes son muy codiciosos. Si crees que el precio no es justo, puedes intentar usar mi nombre. Aunque soy muy viejo. Pero aún así funciona. Eruin asintió. Gracias, profesor. Dumbledore sonrió y siguió al duende. Eruin miró en la dirección en la que se fue Dumbledore. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Sintió que Dumbledore estaba siendo demasiado amable con él. Eruin no pensó mucho en ello después de que Dumbledore se fue. Pronto otro duende vino a recibirlo. Con el nombre de Dumbledore en exhibición aquí, el proceso de intercambio de galeones de oro fue inesperadamente sencillo. Eruin cambió dos cajas de lingotes de oro por cinco mil galeones de oro. Pesando las monedas de oro en la mano. Eruin pensó que era razonable. Aunque Dumbledore aún no ha regresado. Eruin comenzó a trabajar en su propio sistema. Nunca se había molestado en estudiar su dedo dorado, pero ahora tiene que estudiarlo con atención. Después de todo, esta será la base para que pueda afianzarse en el mundo mágico. Eruin pensó en silencio en su mente. Sistema. Está aquí. Din. El sistema de obtención de cartas de reputación más potente está a tu servicio de todo corazón. Hola, anfitrión. El corazón de Eruin se conmovió cuando escuchó esa voz. Este nombre, inexplicablemente, tiene una sensación de déjabú de algunos juegos de trampa en vidas anteriores. Sistema, por favor presente tu rol. Din. Este sistema permite al anfitrión robar cartas con reputación, y las recompensas incluyen, entre otras, hechizos, talentos, etc. La moneda utilizada en este sistema es el valor de reputación del mundo mágico. Para facilitar el uso de Lost, el sistema ha digitalizado toda la información existente de Lost. ¿Quieres verla? Por supuesto, Eruin no lo dudó y lo comprobó directamente en silencio. El siguiente momento. Una cortina de luz virtual se abrió frente a Eruin. Eruin miró a su alrededor. Tanto el viejo Tom como el duende Lucian como siempre. Obviamente solo Eruin puede ver esta cortina de luz. Nombre. Eruin Cavendi. Era. Once años. Identidad. El actual patriarca de la familia Cavendi, un estudiante de primer año en Hogwarts. Talento. Talento de transfiguración. 3, 10. Talento de encanto normal. 4, 10. Talento de magia oscura. 9, 10. Talento en pociones. 6, 10. Talento mágico antiguo. 10. No está desbloqueado, se necesitan métodos especiales para desbloquearlo. Mascotas. Ninguna. Carta de habilidad especial. Ninguna. Carta de maestría mágica. Ninguna. Accesorios. Ninguno. Valor de reputación actual. 50. Al mirar su propio panel, Eruin sintió cada vez más que esto era un juego. Pero, ¿alguien puede explicarlo? ¿Por qué su talento de magia oscura es 9? ¿Casi lleno? Él siempre se ha considerado una buena persona. Por supuesto, ninguna buena persona puede sostener un arma y matar a un líder de una pandilla rival que quiere apoderarse de territorio a la edad de 7 años. Por supuesto, su brazo terminó sufriendo algo de dolor por el retroceso. Pero eso no puede ocultar que en el fondo es una persona bondadosa. Eruin de alguna manera sintió que este sistema era poco confiable. Además, ¿qué es esa magia antigua? Eruin le pidió al sistema, pero el sistema le pidió a Eruin que explorara por su cuenta. Eruin era desdeñoso en su corazón, realmente tiró de su entrepierna y se dejó explorar todo por sí mismo. Después de que Eruin cerró el panel del sistema. El sistema de comunicación ha abierto nuevamente la lotería. El siguiente momento. Surgieron rayos de brillantez. Luego, cartas de varios colores volaron por el aire. Luego hizo tres pilas de cartas delante de Eruin. Los efectos especiales son tan hermosos. Pero por alguna razón, siempre había cuatro palabras temblando en la mente de Eruin. Dios mono, comienza. Eruin negó con la cabeza rápidamente. Maldita sea, esta cosa parece tan similar. Todos fueron retorcidos por él. Eruin miró rápidamente las tres pilas de cartas. Lotería básica. Costo. 100 puntos de reputación una vez, 10% de descuento por 10 sorteos consecutivos. Una recompensa azul garantizada por 10 carreras consecutivas, una recompensa púrpura garantizada por 100 carreras consecutivas. Lotería avanzada. Costo. 1000 puntos de reputación una vez, 10% de descuento por 10 sorteos consecutivos. Recompensa púrpura garantizada por 10 carreras consecutivas, recompensa dorada garantizada por 100 carreras consecutivas. Lotería especial. Se requieren condiciones especiales de desbloqueo. Eruin miró el pozo de premios y tenía algunas preocupaciones en su mente. La lotería básica está destinada a gente pobre como él. ¿Es este un beneficio para novatos? En cuanto a la lotería especial. Este Eruin está algo interesado. Sistema. ¿Qué significa esta lotería especial? Explícalo primero. Din. La lotería especial debe abrirse de una manera especial. Buena calidad y bajo precio. La lotería especial y la lotería de grupo de tarjetas para principiantes ya se pueden abrir. Ya sea para iniciar la lotería especial. Los ojos de Eruin se iluminaron. Oye, también hay una cosecha especial. Enciéndelo, enciéndelo ahora mismo. Din. La lotería especial ha sido reemplazada por la lotería para novatos. El límite máximo de la lotería es de 10 sorteos consecutivos. Los costos de la lotería son gratuitos. Eruin de repente se emocionó. Entendido, él conoce este truco muy bien. ¿Qué carajo? Es sólo un gran paquete de regalo para novatos. Las novelas son así. Es la clave del ascenso del protagonista. La voz del sistema cayó. Vi la pila de tarjetas de lotería especiales cambiando de color. Flotando lentamente frente a Eruin. Eruin levantó la mano y tocó el reverso de la tarjeta. Luego se escuchó el sonido de cartas barajadas. Luego, las cartas volaron una tras otra. Se entrelazan varios colores, incluidos el blanco, el verde y el azul. Siete cartas volaron en fila. Entonces, de repente, una luz violeta brilló. Los ojos de Eruin se abrieron. Púrpura, púrpura está llegando. Entonces la tarjeta empezó a temblar levemente. Se oyeron dos silbidos en el aire. Entonces, una luz dorada deslumbrante se encendió. Eruin casi se sentó de la emoción. La leyenda dorada sigue siendo un huevo de doble yema. Efectivamente, él es el emperador europeo, el poderoso emperador europeo. Extrae la historia de Dragón Lindy cuéntala en el mundo mágico. Él es en verdad el hijo del destino. Din. Se completó la lotería. Obtén la recompensa. Recompensa blanca. Cuchillo grande para carne X3. Recompensa verde. Una figura de juguete de la infancia del señor oscuro original Grindelwald. Poción mágica, versión con atajos, X2. Recompensa azul. Puntos de talento X2. La expresión de Eruin cambió. ¿Qué demonios? ¿Carne de cuchillo grande? ¿Tiras picantes? ¿Es esto razonable? ¿Es esto algo que debería aparecer en el complemento de un viajero en el tiempo? Hablemos de la recompensa verde, la figura de juguete de Grindelwald. ¿Qué? ¿Se ha lanzado un hechizo? ¿Se ha lanzado una maldición? ¿Fumas algo así por mí? La clave es que esta cosa está en realidad al mismo nivel que la poción mágica. Eruin tenía tantas cosas que decir, pero no podía empezar. Pero la poción mágica no es mala. Cuenta la leyenda que esta cosa da mucho miedo. La razón por la que los magos antiguos eran tan fuertes era porque bebían esto. Sin embargo, después Eruin lo vio claramente. Su rostro se volvió más oscuro. ¿Versión que recorta gastos? ¿Estás seguro de que puedes beber esto? ¿No te matarás si lo bebes? ¿Qué diablos es esta cosa rara? ¿Este pozo de premios es serio? Tome dos respiraciones profundas. Al menos hay dos puntos de talento, ¿verdad? ¿Esta cosa es realmente azul? Según la configuración general de los juegos de Krypton Gold, el valor de este objeto puede no ser tan simple. ¿Tendrá otras funciones en el futuro, como una versión mejorada? Din. El anfitrión es muy inteligente. El sistema está muy satisfecho, así es. El límite superior actual del talento del anfitrión es de 10 puntos, y los puntos de talento ordinarios pueden mejorar el talento del anfitrión a 10 puntos. Si el anfitrión quiere seguir aumentando, necesita puntos de talento avanzados. Puntos de talento avanzados, que requieren 100 puntos de talento ordinarios para sintetizar. Las comisuras de la boca de Erwin se crisparon ligeramente. Bueno, bueno, vamos a jugar así, ¿vale? De hecho, los juegos de Krypton Gold nunca podrán escapar de esta capa de piel. Erwin preguntó. ¿Qué tal esto? Dame una referencia. Cuéntame cuál es el límite superior de este talento. Al menos lo sé en mi mente. Tomemos como ejemplo el talento de magia negra más alto del anfitrión, Grindelwald, con 14 puntos de talento de magia negra, nivel legendario. Erwin entendió. Pensó que era un genio a la hora de coescribir, pero en realidad era un perdedor. Erwin no tenía nada que decir. Continúe comprobando sus propias ganancias. Si estás cansado, simplemente destruyelo. No estás satisfecho en absoluto. Recompensa Violeta. Ropa que cambia de color. Esta ropa nunca se desgasta y puede cambiar de color a voluntad. Tiene un 30% de resistencia a varios hechizos mágicos. Erwin miró esta recompensa y ya se había olvidado de las chicas calientes que acababa de dibujar. Buen material, esto es buen material. Con una persona así, incluso rumbledores se debilitaría en un 30% frente a él. Esto es simplemente un artefacto. Los ojos de Erwin brillaron. La recompensa púrpura es tan preciosa, ¿qué pasa si esta es una recompensa de oro? Erwin no podía esperar a seguir mirando su recompensa dorada. Recompensa dorada. Huevos desconocidos. Contienen vida misteriosa desconocida. Si los huevos son incubados por las propias manos del anfitrión, se convertirán en sus mascotas. Método de eclosión. Alimentados con la sangre de varios animales mágicos, el progreso actual de eclosión es 0, 100. Erwin se tocó la barbilla. Esto parece ser una cuestión de apuestas de perros. Sin embargo, el sistema puede reducirse a oro, por lo que las cosas en su interior no deben ser simples. Erwin pasó a la siguiente recompensa. Recompensa dorada. Habilidades pasivas especiales. Tipo talento. Reserva de maná. El anfitrión puede almacenar el maná que ha crecido más allá de su propio valor máximo de almacenamiento en el pasado como reserva de maná y, cuando sea necesario, puede movilizarlo directamente para reponerse. Erwin se puso inmediatamente feliz. Esta cosa es un poco exagerada. En teoría hablando, si tienes suficientes reservas. ¿No se transformaría simplemente en una máquina de movimiento perpetuo? Erwin lo recibió rápidamente. En cuanto a los dos puntos de talento, Erwin pensó por un momento y agregó directamente ambos puntos al talento mágico ordinario. Después de todo, ahora necesita acumular fuerza lo más rápido posible. La velocidad y la habilidad para dominar los hechizos mágicos determinan su fuerza. Entonces Erwin llamó al sistema en su corazón y abrió el panel del sistema. Nombre. Erwin Cavendi. Era. Once años. Identidad. El actual patriarca de la familia Cavendi, un estudiante de primer año en Hogwarts. Talento. Talento de transfiguración. Tres, diez. Talento de encanto normal. Seis, diez. Talento de magia oscura. Nueve, diez. Talento en pociones. Seis, diez. Talento mágico antiguo. Diez. No está desbloqueado, se necesitan métodos especiales para desbloquearlo. Mascotas. Ninguna. Carta de habilidad especial. Reserva de maná, oro. Carta de maestría mágica. Ninguna. Accesorios. Espara grande X3. Poción mágica, versión de esquinas recortadas, X2. Marioneta de Grindelwald. Valor de reputación actual. 50. Erwin asintió con satisfacción. En general, este sistema es bastante bueno. Esos accesorios desordenados también se pueden colocar en la mochila de recompensas del sistema. Mientras no lo recibas no lo podrás sacar. Es una lástima que no se puedan recolectar otras cosas que no sean recompensas del sistema. De lo contrario, Erwin tendría un espacio portátil. ¿No sería una bendición? Erwin cerró la interfaz de lotería. Esta lotería para novatos es bastante emocionante. Es una lástima que solo se pueda sacar diez veces seguidas. Este paquete de regalo para principiantes no es nada impresionante. Selección y búsqueda. Pero olvídense de eso, entiéndanlo. Después de todo, es un sistema mezquino y no se le puede pedir demasiado. Después de beber el té negro de la mesa, Dumbledore también regresó. Señor Erwin, llevo mucho tiempo esperando. Erwin se levantó rápidamente. —Profesor. —Ha vuelto. —Es usted tan educado. Dumbledore sonrió y preguntó. —¿Cómo está? —¿Está listo el intercambio? Erwin asintió. —Por supuesto, el título de profesor sigue siendo muy útil. Dumbledore dijo. —En ese caso, vámonos. Erwin asintió y siguió a Dumbledore fuera de gringos. De pie en la puerta de gringos. Dumbledore dijo. —Para un pequeño mago, lo más importante es su varita. Esto puede ser algo que lo acompañe durante toda su vida. Ahora, vamos a comprarte una varita. Erwin estaba emocionado. La varita, el arma del mago, no es menos importante que la pistola que lleva en la mano, ya que proviene de una familia de la mafia. Dumbledore llevó a Erwin directamente a la tienda más famosa del Callejón Diagón. También es el punto de partida para todo mago. Tienda de varitas de Ollivander. Profesionalmente retrasado durante muchos años. —Espera, parece que ha cometido un error tipográfico. —Por supuesto que no importa. De pie frente a la tienda de varitas de Ollivander. Mira este famoso lugar de check-in en el Callejón Diagón. Sería una mentira decir que no estoy entusiasmado. Dumbledore también expresó cierta emoción. Todavía recuerdo la primera vez que vine aquí. En ese momento, yo era tan viejo como tú. Aquí, obtuve mi primera varita, y pasaron tantos años en un abrir y cerrar de ojos. Se acabó. Las cosas del pasado todavía aparecen en mi mente como si hubieran sucedido ayer. Dumbledore incluso se secó los ojos mientras hablaba. Erwin se quedó un poco sin palabras. Había olvidado algo muy importante, es decir, cuanto más viejo se hace, más le gusta añorar el pasado. Dumbledore se calmó un momento y dijo. —Lo siento, señor Erwin, usted también lo sabe. Cuando uno se hace mayor, le gusta recordar el pasado. Aunque Erwin se quedó sin palabras. Pero él dijo. —Está bien, profesor. El tiempo es una cuchilla acilata. Si bien provoca traumas en las personas, también deja huellas indelebles. A veces, la memoria es lo más preciado. Dumbledore asintió, con los ojos llenos de aprobación. —Señor Erwin, sus percepciones y sus metáforas únicas realmente me sorprenden. Erwin sonrió y dijo. —El profesor me ha dado el premio. Queremos entrar ya. Dumbledore dijo. —Por supuesto. Elegirás la varita que más te convenga aquí. Después de eso, Dumbledore abrió la puerta directamente y entró en la tienda. Sonaron varias campanas tintineantes. Luego se escuchó el sonido de la fricción entre las escaleras corredizas y el suelo. Ollivander asomó la cabeza entre los enormes armarios. Después de ver a Dumbledore. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. —¿Profesor Dumbledore? ¿Cuánto tiempo sin verte? Dumbledore asintió. —Sí. Realmente ha pasado mucho tiempo. ¿Te importaría bajar primero y ayudar a nuestro pequeño mago a elegir una varita? Ollivander bajó de la escalera y se acercó al mostrador. Sus ojos se posaron en Erwin. Erwin asintió levemente. —Hola señor. Ollivander dijo sorprendido. —¡Qué etiqueta aristocrática tan estándar! —¿Este joven caballero, de qué familia viene? Erwin dijo. —Cabendi. Ollivander preguntó confundido. —Cabendi. —¿Cabendi? —Una familia de la que nunca he oído hablar. —¿Es una familia extranjera de sangre pura? Erwin negó con la cabeza. —No. —Pero creo que pronto oirás el nombre de la familia Cabendi. —Porque vine al mundo mágico. Los ojos de Dumbledore brillaron cuando escuchó las palabras de Erwin. Pero fue rápidamente oculto. Ollivander también se quedó atónito por un momento. Luego sonrió y dijo. —¡Qué interesante nuevo estudiante! —Estoy deseando que llegue ese día. —¿Puedes decirme tu nombre? —Erwin, Erwin Cabendi. —Ollivander asintió. —Entonces señor Erwin, dígame, ¿cuál es su mano principal? Erwin levantó su mano derecha. Al momento siguiente, la cinta métrica lateral flotó automáticamente hacia arriba, midiendo la altura y la longitud del brazo de Erwin. La cinta métrica incluso midió el pecho y la cintura de Erwin. Erwin no entendió pero quedó en shock. —Disculpe, ¿qué tiene que ver el uso de la varita con el tamaño del busto y la cintura? Él puede entender la altura y los brazos largos. —¿Son realmente necesarias las medidas de busto y cintura? Luego la cinta métrica se retrajo. Cayó sobre la mesa. —Ollivander dijo. —¿Qué figura tan perfectamente proporcionada, señor Irvine? La boca de Erwin se torció ligeramente. —Coutor, ¿elegir una varita mágica es en realidad un proceso de concurso de belleza? —Ollivander escribió y dibujó en el papel durante un rato. Luego sacó una caja del mostrador y extendió la mano para abrirla. Saca una varita de allí. Prueba este, está hecho de madera de fresno y combinado con las fibras del corazón del tiranosaurio. Solo las personas testarudas, decididas y valientes pueden usarlo bien. Dijo y le entregó la varita que tenía en la mano a Erwin. Erwin lo tomó en su mano y lo agitó casualmente. Entonces, un rayo de energía voló directamente desde la varita. Cayendo al suelo a un lado. El suelo se hizo añicos al instante. Erwin frunció el ceño. —No sé si es una ilusión. Sintió como si la varita se le resistiera. Este sentimiento es muy extraño. Erwin le entregó la varita a Ollivander. —Señor, creo que esta varita puede no ser adecuada para mí. Ollivander dijo. —Señor Erwin, debe recordar que es la varita la que elige a su dueño, no usted quien elige la varita. Sin embargo, tiene razón, esta varita realmente no es adecuada para usted. Entonces Ollivander sacó otra caja del mostrador. Sacó una varita de dentro. —Prueba esto. La madera de cedro combina con el pelaje del gato y el leopardo. De hecho, no me gusta usar el pelaje del gato y el leopardo. Porque es muy inestable. Hay muchas restricciones, pero combina bien con la madera de cedro. Una personalidad fuerte y una observación aguda. Una persona como esta es la más adecuada para usar una varita así. Erwin tomó la varita y todavía era un proceso familiar. Cuando agitó la varita, vio una bola de fuego emergiendo repentinamente de la parte superior de la varita. Directo al tejado. Dumbledore, por su parte, chasqueó los dedos ligeramente. La llama de la varita se extinguió inmediatamente. Y Erwin sintió esa resistencia nuevamente. Ollivander le arrebató la varita. Vuelva a colocarlo en la caja. No. No es esto. Luego Erwin probó algunas varitas más. Pero todavía existe esa sensación de resistencia. Ollivander frunció el ceño. Que invitado tan exigente. En ese caso. Creo que solo te queda una opción. Entonces Erwin no esperó una reacción. Ollivander corrió hacia atrás. Erwin estaba confundido. ¿Este anciano siempre ha tenido tan mal carácter? Después de esperar unos minutos. Ollivander regresó corriendo. Había algo de polvo en mis hombros y cabello. Sostenía en su mano una caja de madera, con una capa de polvo sobre la caja de madera. Ollivander dejó escapar un suspiro. El polvo se dispersa. Erwin frunció el ceño y dio dos pasos hacia atrás en silencio. Ollivander abrió la caja y sacó unas varitas de formas extrañas. Esta varita parece más delgada que una varita normal y es completamente plateada. Es muy similar al color de pelo de Erwin. Excepto la primera vez, el mango de la varita. Envuelto en dos sustancias doradas. Se ve muy bonito. Ollivander dijo. Esta varita está hecha de madera de acacia. No sé qué es el núcleo. Porque lo hizo mi abuelo. La madera de acacia es un material muy especial. Solo se utilizará durante su vida útil. Si reconoce a un maestro, nadie puede usarlo para lanzar hechizos excepto su propio maestro. Y el árbol de acacia solo elegirá a aquellos que sean verdaderamente dotados, siempre y cuando pueda ser reconocido por él. Estallará de terror. El poder de la varita. La varita en sí fue hecha a mano. Mi abuelo no talló ni un solo detalle, la forma ya estaba formada cuando se fusionaron el núcleo y el cuerpo. Prueba esto. Cuando Erwin vio esta varita, sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos hacia ella. Esta varita era tan hermosa. Además, Erwin también sintió un latido en su corazón, como si la varita lo estuviera llamando. Erwin inconscientemente levantó la mano. Al momento siguiente, la varita voló automáticamente a la mano de Erwin. Ollivander parecía sorprendido. En el momento en que tomó la varita en sus manos, Erwin sintió como si su brazo y la varita fueran uno solo, como un dedo brazo. Saludó inconscientemente. Rayos de luz plateada salieron volando de la varita. Una luz plateada se dispersó desde la punta de la varita de Ollivander. Barriendo cada estante. Ante los ojos horrorizados de Ollivander. Todas las varitas de los estantes de madera salieron de las cajas. Flotando en el aire. En la tienda de varitas de Ollivander, las varitas volaban por todo el cielo. Y estas varitas temblaron ligeramente contra la varita en la mano de Erwin. Parece estar adorando y felicitando. Ollivander se quedó atónito. Esto es increíble. Es increíble. En el callejón Diagón, cada peatón también notó el movimiento en la tienda de varitas de Ollivander. La gente se reunió para contemplar este raro espectáculo. Dumbledore también se sorprendió. Porque en ese momento, su varita de Sauco en realidad estaba temblando levemente. Confiando en su fuerza tiránica, forzó la varita de Sauco. Sus ojos se posaron en la varita en la mano de Erwin. Por supuesto que sabía de la madera de Acacia, pero la madera de Acacia por sí sola nunca causaría un movimiento tan grande. Parece que el único cambio es el núcleo desconocido en la varita. Hay cada vez más gente fuera de la tienda. Dumbledore dijo. Señor Erwin, guarde su varita. De lo contrario, quizás no podamos salir. Erwin se giró para mirar. Asustado. Vi un gran número de magos rodeando la puerta y las ventanas. No es de extrañar que el sistema simplemente solicite que se acredite el valor de la reputación. Erwin rápidamente retiró el brazo. Mientras Erwin retraía su brazo. El brillo plateado de la varita también comenzó a disiparse. Las varitas volaron automáticamente de nuevo a la caja una por una. Era como si todo lo que acababa de suceder fuera una fantasía. Dumbledore dijo. Felicitaciones, señor Erwin, ha elegido una varita increíble. Erwin asintió. Al mirar la varita mágica en su mano, había una alegría incontrolable en su rostro. La varita lo sorprendió. Podía sentir que la compatibilidad entre él y esta varita era demasiado alta. Lo más importante es que esta varita tiene una contraseña. Nadie puede usarlo excepto él, y funciona mejor que el desbloqueo con huellas dactilares. Ollivander dijo. Es asombroso. En todos mis años de vida, esta es la primera vez que he visto un espectáculo tan mágico. Inesperadamente, esta varita encontró a su dueño hoy. Erwin dijo. Gracias, señor Ollivander, por causarle problemas. ¿Cuánto cuesta la varita? Ollivander dijo. No hay problema, puedes ver un espectáculo mágico. Vale la pena. En cuanto a esta varita, dame diez galeones de oro. Erwin asintió. El viejo Tom, que estaba detrás de él, pagó inmediatamente. Ollivander dijo. Señor Erwin, utilice esta varita correctamente. Puedo sentir su poder. Espero ver el día en que haga famosa a su familia Cavendi. Erwin sonrió. Lo haré. Ollivander sacó una caja más grande del mostrador. Este es mi regalo para ti. Una herramienta para el cuidado de la varita y una pequeña herramienta para usarla. Puedes colgarla en tu brazo. Cuando necesites usar la varita, puedes tirar de ella en esta posición. Simplemente se deslizará hacia abajo. Erwin lo tomó y dijo. Muchas gracias. Debo decir que esta cosa realmente resolvió mi necesidad urgente. Ollivander sonrió y dijo. De nada, es un honor para mí poder ayudar a un pequeño mago tan extraordinario como tú. Dumbledore dijo desde un costado. Está bien. El tiempo casi se acaba. Tenemos otras cosas que comprar. De lo contrario, no tendremos tiempo suficiente. Erwin asintió. Saluda a Ollivander. Sigue a Dumbledore. Dumbledore pensó por un momento. Ahora es el momento de comprar los materiales de estudio que los estudiantes de primer año necesitarán para el primer semestre. La librería Flourish and Glots es nuestra mejor opción. Erwin puso los ojos en blanco en secreto. No es la única opción. No hay una segunda librería en el Callejón Diagón. De lo contrario, la tienda del Callejón Diagón está ganando dinero. Todo esto es un negocio monopolístico. A diferencia de comprar una varita mágica, comprar libros, calderos y otras cosas en la librería después fue fácil y sin complicaciones. Después de pagar el dinero y marcharse, Erwin también consiguió su primera mascota. Un buro. Vale la pena mencionar que no sé si Hogwarts tiene alguna tradición. Cuando vayas de compras con un recién nacido, debes regalarle una mascota. La lechuza de Erwin también fue un regalo de Dumbledore. Después de ignorar la sugerencia de Dumbledore de nombrar a Guepila de Cucarachas. Erwin tiene una nueva lechuza llamada Poppy en su casa. En la última parada, Erwin y Dumbledore llegaron a la tienda de túnicas de Madame Malkin. Aunque Erwin ya tiene una variedad de ropa, no puede contarle esto a Dumbledore. Así que todavía tienes que comprar la ropa que necesitas comprar. Después de comprar la túnica, significa que el viaje de Erwin al Callejón Diagón ha terminado oficialmente. Después de que Dumbledore envió a Erwin y Tom de regreso a la antigua casa. Dumbledore dijo. Está bien. El viaje de hoy terminó. Yo también tengo que irme. Señor Erwin, nos vemos en Hogwarts. Erwin asintió. Profesor, ¿no se quedará a cenar? Dumbledore negó con la cabeza. No. Tengo otras cosas de las que ocuparme. Erwin asintió. Entonces no habrá más profesores. Muchas gracias por su arduo trabajo hoy. Dumbledore sonrió y dijo. Está bien. Adiós. Entonces Dumbledore desapareció y se fue directamente. Erwin miró en la dirección en la que se fue Dumbledore. Un destello brilló en sus ojos. ¿Vas a tratar con la piedra mágica? La piedra mágica y demás están un poco lejos de él ahora. Además, Erwin en realidad no tiene mucho interés en la piedra mágica. Es simplemente una falsa inmortalidad. Después de que Erwin comió un bocado, regresó directamente a la habitación. En cuanto al viejo Tom, Rivers se lo llevó para investigar sobre cosas del mundo mágico. Pregúntale a Erwin, Rivers no se atrevería. A Erwin tampoco le importó. Ahora que sabemos que este mundo es un mundo mágico. Después de eso, su atención se centrará gradualmente en el mundo mágico. Pero aún no es el momento adecuado. Necesita acostarse lentamente. Sus hombres son todos gente corriente y, por supuesto, para la mayoría de los magos, las armas de fuego siguen siendo letales. Incluso Dumbledore podría haber muerto con un rifle de francotirador si no hubiera tenido cuidado. La salud del mago es muy mala. Confiando en la magia, puede que ni siquiera sea tan bueno como la gente común. Por lo tanto, no es imposible para Erwin entrar al mundo mágico. Pero antes de eso, tenía que tener alguna base en el mundo mágico. Slytherin es sin duda una buena elección. Los estudiantes que pueden ingresar a Slytherin son básicamente los llamados sangre pura. Este poder no se puede abandonar así como así. La única pregunta es ¿podrá ser incluido en Slytherin? Él es una auténtica familia Mugle. Pero parece que el libro original decía que el sombrero seleccionador consideraría los deseos de los estudiantes. Hablemos de ello entonces, todavía falta algo de tiempo para que empiecen las clases. Este tipo de cosas que escapan a su control es en lo que a Erwin menos le gusta pensar. Erwin sacó el traje siempre cambiante de la mochila de recompensa del sistema. Comenzó como una bata. Erwin se lo puso. Frente al espejo, pensé. El armario siempre cambiante se puede transformar directamente en un traje negro. Erwin asintió con satisfacción. Además de ser inmune al 30% del daño mágico. Lo que más le gustó a Erwin fue la ropa, que era a prueba de polvo. En otras palabras, la ropa no se ensuciará. Esta es simplemente una buena noticia para Erwin, quien tiene una misofobia severa. Erwin se arregló la ropa y pensó. La ropa que llevaba en mi cuerpo se convirtió directamente en pijama. Erwin se sentó junto a la cama, planeando mirar los libros de Hogwarts. En este momento. De repente, un destello de inspiración atravesó la mente de Erwin. Erwin se levantó rápidamente. Corre al escritorio. Abra el cajón y saque una bolsa de archivos del interior. Luego sacó las fotografías en blanco y negro que había dentro y las colocó sobre la mesa. Este es el archivo sobre lo que les pasó a sus padres. De repente se le ocurrió una pregunta. Cuando investigó la causa de la muerte de sus padres anteriormente, siempre lo hizo desde la perspectiva de la gente común. Pero este es un mundo mágico. La razón de la muerte de sus padres es muy extraña. No se encontró ningún rastro en el lugar. Hay algo extraño en todas partes. Esto se ha convertido en una obsesión en el corazón de Erwin. Nació del vientre materno y fue huérfano en su vida anterior. Desde su nacimiento en esta vida, el amor y el cuidado de sus padres hacia él se puede llamar cariñoso. Así que en su corazón, Erwin los reconoció mucho a ambos. Cuando me enteré de la muerte de las dos personas. Erwin se sintió un poco roto, después de haber disfrutado del cuidado de su familia durante un año. Como consecuencia de ello, sus padres murieron. A lo largo de los años, Erwin ha estado buscando pistas sobre la muerte de sus padres. Sin embargo, no hubo ganancia alguna. Pero ahora, después de saber que este mundo es un mundo mágico. Parece haber una explicación para las circunstancias irracionales que rodearon la muerte de mis padres. Hay tantos puntos dudosos que son irrazonables y, por supuesto, la gente común no puede hacerlo. ¿Pero qué pasa si la otra persona es un mago? Si la otra parte es un mago, todo parece tener sentido. Solo los magos tienen tal poder. Puedo hacerlo. Sin embargo, Erwin no pudo entenderlo. ¿Por qué los magos atacarían a los padres de la gente común? Si te atreves a atacar a una persona común, el oponente debe ser un mago oscuro. No tengas miedo de que el Ministerio de Magia te rastree. Sin embargo, según el cálculo temporal, Voldemort debería haber caído en el año en que nació. ¿Por qué tengo la misma edad que Harry Potter? Esta tarde, cuando estaba en el caldero chorreante del Callejón Diagón, escuchó a los magos hablar sobre la inscripción de Harry Potter este año. Entonces, ¿no tiene nada que ver con Voldemort, sino con un mago oscuro y salvaje? ¿Cuál es entonces el propósito del ataque de la otra parte a sus padres? ¿Encontrado por una familia rival? Si la familia enemiga tuviera esta habilidad, no tendría la oportunidad de dejar que la familia Cavendi llegara a esta etapa ahora. Muerto hace mucho tiempo. Las familias locales de Renton ahora están destruidas por ellas mismas o expulsadas de Renton. No he visto a nadie con tales conexiones. Lo más importante es que Erwin ya ha investigado a estas familias durante años. La situación actual era turbulenta en ese momento, por lo que hubo pocas fricciones importantes entre las familias. Sin mencionar el asesinato del líder del otro partido. Erwin se frotó suavemente las sienes con los dedos. Sintió un pequeño dolor de cabeza. Parece que he encontrado una pista, pero se ha vuelto más confuso debido a esta pista. Erwin negó con la cabeza y dijo que era demasiado perezoso para pensar en ello. Ni siquiera puedo pensar en ello. Después de ingresar al mundo mágico y integrarse en el mundo mágico, tendrá más formas de descubrir la verdad del año. Ahora es básicamente seguro que la persona que lo hizo en primer lugar era en un 99% del mundo mágico. Si continúa investigando en esta línea, Erwin puede estar seguro. Un día, sabrá toda la verdad. Erwin pensó por un momento sobre lo que debía hacer a continuación. Descubrió que todavía tenía mucho que hacer. Ya sea por tus padres o por una vida mejor para ti en el futuro. Después de todo, estoy acostumbrado a tener una mano para cubrir el cielo. El mundo mágico es como jugar a un juego y abrir un nuevo mapa. Hay que recorrerlo lentamente. Por lo tanto, no importa cuál sea el propósito, Erwin ahora debe aumentar su influencia en el mundo mágico. Este punto coincide con mi propio dedo de oro. Aunque Erwin confía en que llegará a la cima del mundo mágico, eso llevará mucho tiempo. Erwin no podía esperar. Erwin se reclinó en la silla y cerró los ojos. Más o menos tengo una idea de lo que pasó después. Después de tener un plan en mente. Erwin finalmente recordó el propósito de hoy. Quiere estudiar hechizos mágicos. Recoge la enciclopedia básica de hechizos mágicos del lateral. Erwin lo abrió casualmente. En este momento. Suena el aviso del sistema. Din. Se ha detectado el primer contacto del anfitrión con la magia. Se ha activado la lotería especial de cartas mágicas. ¿Quieres reemplazar esta lotería especial de cartas con una lotería especial de cartas? Erwin se quedó atónito por un momento. No esperaba una ganancia tan inesperada. Reemplazar. Din. El reemplazo fue exitoso. Se activó el grupo de cartas mágicas especiales. Este grupo de cartas solo robará objetos relacionados con la magia. Esta vez, 50 robos consecutivos. ¿Quieres robar ahora? Erwin estaba extasiado, lo había atrapado, realmente lo había atrapado. 50 empates seguidos, ¿no es eso muy satisfactorio? Erwin tampoco lo dudó. El sistema de comunicación directa inicia el sorteo. La baraja familiar aparece de nuevo. Erwin hizo clic directamente en 10 sorteos seguidos. Por encima de la cubierta. El número de sorteos restantes se reduce en 10. 40, 50. Entonces, la pila de cartas voló por el aire. Silbido, silbido, silbido. Después. Las cartas volaron una tras otra. Los ojos de Erwin se abrieron. Boca en silencio. Oro, oro, oro. Din. La lotería ha terminado. Se repartirán los premios. Recompensa. Competencia mágica X700. Obtén recompensas. Hechizo mágico. Maldición voladora. X2. Hechizo mágico. Hechizo flotante. Din. El nivel mágico está desbloqueado. ¿Quieres comprobarlo ahora? Erwin no tuvo tiempo de quejarse de su cosecha. Su atención fue atraída por el pitido del sistema, el nivel del hechizo. Erwin hizo clic en el botón ver. Nivel mágico 1. Maestría preliminar. Existe la posibilidad de que el lanzamiento falle. Nivel mágico 2. Requiere 100 niveles de competencia para actualizar. Maestría básica. Se puede liberar perfectamente. Nivel mágico 3. Se requieren 1000 puntos de competencia para mejorar. Con un dominio perfecto, te sentirás más cómodo lanzando hechizos mágicos y podrás usar la menor cantidad de poder mágico para crear efectos más fuertes. Nivel mágico 4. Se requieren 10,000 niveles de competencia para actualizar. Puedes lanzar hechizos sin hechizos. Nivel de magia 5. Se requieren 100,000 puntos de competencia para mejorar. Puedes lanzar hechizos sin una varita. Las mismas cartas de hechizo, cada una se puede intercambiar por 100 puntos de competencia. Erwin no esperaba que este sistema fuera tan fácil de usar. El nivel de esta maldición es bastante claro a simple vista. No me digas, no me digas, esta cosa es bastante buena. Erwin también entendió por qué podía sacar la misma carta de hechizo. Es un poco como desarrollar un juego. Después de comprender la configuración de este sistema. Erwin continuó robando cartas. Se siente bien robar cartas por un rato, y se siente bien seguir robando cartas. Al cabo de un rato, pasaron ya 40. El rostro de Erwin se volvió cada vez más oscuro. En las 40 rondas, Erwin no había visto ni un solo oro. He calculado mis ganancias actuales. Maldición voladora X-13. Charm flotante X-10. Oclumancia décimo 6. Expelermus décimo 4. Competencia mágica X-700. No puedo decir que sea muy rentable, solo puedo decir que no es una pérdida. Sin embargo, mi suerte es en realidad un poco peor. Pero. Estos hechizos son bastante prácticos. Al menos para Erwin ahora, es bastante útil. Entre ellos, la oclumancia es el más importante. El sistema está protegido solo durante 3 días. Por lo tanto, esto también significa que después de 3 días, la mente de Erwin entrará en un estado indefenso. Cuando llegue el momento, un individuo podrá usar legeremancia en él. Erwin preguntó al sistema. Si la legeremancia de Dumbledore se activa sin una varita, solo requiere oclumancia de nivel 3. De manera similar, la oclumancia de nivel 3 ya puede proteger contra más del 90% de la legeremancia. Si lo piensas, Dumbledore ha cultivado el límite superior de la pasividad de los demás, lo cual es sencillamente escandaloso. Pero si Dumbledore usar a legeremancia con toda su fuerza, la que incluía la varita mágica y la varita mágica estaría llena de potencia de fuego. Necesitas legeremancia nivel 5. Dumbledore ya había usado legeremancia en él. Por lo tanto, en un corto periodo de tiempo, no debería haberse tentado a tomar medidas contra él nuevamente. Lo que realmente hace que Erwin desconfíe son otras personas. Hay muchas personas en el mundo mágico a quienes les gusta usar esta cosa. Viendo que solo quedan 10 sorteos. Erwin suspiró. Había perdido la esperanza. Ama tanto como quieras. Está arruinado. Él entendió claramente esta lotería. Esto definitivamente es de Goosefactory. Esta probabilidad es realmente escandalosa y conmovedora. Mi única conciencia es que no me queda otra opción que agradecerle su patrocinio. De lo contrario, Erwin sintió que tendría que escribir una reseña de agradecimiento 30 veces. Fue indignante. Nunca antes se había sentido tan oscuro. Erwin casualmente hizo clic en el botón de lotería. El siguiente momento. Se barajó la baraja de cartas. Entonces, de repente apareció una luz dorada. Erwin saltó de su taburete. Retiró el dinero, finalmente retiró el dinero. Cielo, tierra. También lo tiene hoy. Sin embargo, después de la luz dorada, salió otra luz violeta. Los ojos de Erwin se iluminaron. Buen chico, resulta que todos están esperando detrás de ti. Aunque el sorteo anterior no fue fácil, aún hay un arcoiris después de la tormenta. Erwin comenzó a mirar la recompensa. Din. La lotería ha terminado y se repartirán los premios. Magia. Expelearmus décimo tres. Magia. Maldición de armadura de hierro x2. Magia. Invoca a los dioses y llama a los guardias x1. Competencia mágica x200. Un premio especial con 50 premios garantizados consecutivos del color morado. El paquete de regalo la maldición imperdonable, que incluye la maldición que mata la vida, la maldición cruciatus y la maldición que se apodera del alma. Un paquete de regalo tres en uno, te lo mereces. Recompensa dorada. Afinidad con los animales mágicos. Todos los animales mágicos estarán cerca de ti involuntariamente. A partir de ahora, serás el único druida. Erwin miró los últimos diez elementos dibujados en fila y se sintió extremadamente satisfecho. Aunque esta recompensa dorada no parece tener ninguna mejora en el poder de combate. Pero este no es el caso. Hay muchos animales mágicos en el mundo mágico. Y muchos animales mágicos son excepcionalmente poderosos. Pájaros del trueno, dragones y similares. Por lo tanto, la tiranía detrás de esta habilidad está mucho más allá de la imaginación de Erwin. Erwin hizo click para aprender todas las cartas de hechizo, y todo el exceso se dividió en niveles de competencia. A medida que los rayos de luz penetraban en la mente de Erwin, Erwin aprendió directamente estos hechizos. Milagroso. Entonces Erwin abrió su panel personal. Nombre. Erwin Cavendi. Era. Once años. Identidad. El actual patriarca de la familia Cavendi, un estudiante de primer año en Hogwarts. Talento. Talento de transfiguración. Tres, diez. Talento de encanto normal. Seis, diez. Talento de magia oscura. Nueve, diez. Talento en pociones. Seis, diez. Talento mágico antiguo. Diez. No está desbloqueado, se necesitan métodos especiales para desbloquearlo. Mascotas. Ninguna. Carta de habilidad especial. Reserva de maná, oro. Afinidad con animales mágicos, oro. Maestría en hechizos mágicos. Maldición voladora, nivel 1. Maldición flotante, nivel 1. Maldición de armadura de hierro, nivel 1. Expelliarmus, nivel 1. Oclumancia, nivel 1. Invocar a los dioses y guardias, nivel 1. La maldición de la muerte, nivel 1. La maldición imperius, nivel 1. Y la maldición cruciatus, nivel 1. Competencia mágica. 5100. Accesorios. Cuchillo grande X3. Poción encantadora, versión de esquinas recortadas, X2. Marioneta de Grindelwald X1. Traje variado X1. Huevo misterioso X1. Varita de madera de acacia. Valor de reputación actual. 600. Mirando su propio panel, Erwin asintió con satisfacción. Esta ola de sorteos le ha dado un punto de apoyo en el mundo de la magia. Erwin preguntó en su mente. Sistema, ¿puedo obtener esta competencia mágica a través de la práctica? Ding. Sí, el anfitrión puede adquirir competencia en las habilidades a través de su propia práctica. El sistema simplemente no funciona. No puede reemplazar al anfitrión. Erwin asintió. Si ese es el caso, no necesita apresurarse a utilizar la competencia del sistema. Definitivamente puede practicarlo por sí mismo primero. Erwin simplemente arrojó el libro que tenía en la mano a un lado. Ridículo, ¿aún necesitas leer un libro para hacer trampa? ¿Por qué me menosprecias? Erwin giró su muñeca y la varita se deslizó en la mano de Erwin. Erwin sostuvo su varita y se aclaró la garganta. La primera vez que lancé un hechizo, y mucho menos, me emocioné bastante. Erwin recordó cómo usar el hechizo de levitación en su mente. Con un gesto y una sacudida. Wingardine leviosa. Estaba tranquilo y no pasó nada. El rostro de Erwin se oscureció. ¿Qué carajo, la primera vez que lanzaste un hechizo, falló así? Él es el protagonista. Erwin, que no creía en el mal, planeó intentarlo de nuevo. Esta vez, planeó ser más formal. Pensó que podría ser porque su actitud en ese momento no era la correcta. De ahí el resultado actual. Erwin tosió levemente. Luego, lánzalo otra vez. En un abrir y cerrar de ojos, pasó media hora. El rostro de Erwin estaba tan negro como el carbón. Hay un aura vaga que lo rodea, y esta aura se llama resentimiento. Dios sabe que media hora. ¿Qué le pasó a Erwin? En total lanzó hechizos más de 50 veces y todo el poder mágico de su cuerpo se agotó. La tasa de éxito es menos de la mitad. Erwin tuvo que admitir el hecho de que parecía que sus calificaciones no eran realmente fuertes. Justo cuando Erwin estaba molesto. Fuera de la ventana, un pájaro seguía cantando. Erwin gritó enfadándose aún más. Erwin estaba de mal humor cuando escuchó el ruidoso canto de los pájaros. La varita se agitó inconscientemente. Abada se come el melón grande. Entonces Erwin quedó atónito. Vi una luz verde saliendo directamente de la varita de Erwin. El pájaro fue alcanzado por la luz verde y se quedó dormido. Después de este sueño, no pude despertar. Erwin pareció entender algo. La clasificación de talentos del sistema parece ser un poco aterradora. Parece tener un talento natural para la magia negra. Pero pronto Erwin se dio cuenta de un problema. Sistema, ¿hay algún rastro de supervisión de mi barrita? Din. Estaba allí al principio, pero como anfitrión del sistema, el sistema tiene la responsabilidad de ayudar al anfitrión a eliminar todos los riesgos posibles, por lo que Tracer ha sido eliminado por el sistema. Esto es bastante humano, por lo que puede experimentar con confianza. Erwin gritó. Tom. Se escuchó un golpe en la puerta. Tom, el viejo mayordomo, abrió la puerta. ¿Qué pasa, maestro? Cuando Erwin estaba despierto, el viejo Tom hacía guardia en la puerta de la habitación. Por si acaso Erwin necesitaba algo. Tal como ahora. Erwin dijo. ¿Dónde están las dos personas que atrapamos la última vez que vinieron a nuestro territorio a pisar las placas? Aunque Tom no sabía por qué su joven amo de repente le preguntó este asunto. Pero él todavía dijo apresuradamente. Rivers los ha encarcelado. La última vez dijiste que podrían ser necesarios en algún momento, así que no los mates todavía. Erwin asintió. Pídele a Rivers que traiga a la gente, ahora es el momento de usarlos. El viejo Tom asintió. Está bien, joven amo. Me voy ahora. Entonces el viejo Tom se giró y se fue. Erwin planea intentarlo. ¿Es realmente tan bueno su talento para la magia negra? ¿Es suerte o algo así? Media hora después, en el bosque, no lejos de la vieja casa. Dos personas estaban arrodilladas en el suelo. Ambos rostros estaban llenos de horror. Rivers los puso a ambos en fila como a un pollo. Erwin y el viejo Tom caminaron hacia el bosque. Los ríos corrieron rápidamente. Maestro. Rivers asintió. Después de que los dos hombres vieron a Erwin, gritaron rápidamente. Maestro Erwin, no nos mate. Por favor, no nos mate. Erwin los ignoró. En lugar de eso, dejen que todos, excepto Rivers y el viejo Tom, esperen fuera del bosque. Entonces Erwin sacó su varita. Rivers y el viejo Tom miraron a Erwin con curiosidad. El rostro de Rivers estaba lleno de emoción. De boca del viejo Tom ya conocía las maravillas del mundo mágico. Bajando la voz, Rivers preguntó. ¿El joven maestro va a lanzar un hechizo? El viejo Tom se puso el dedo en los labios. Silencio, Rivers. Si no quieres que la magia del maestro caiga sobre ti. Después de escuchar esto, Rivers se quedó en silencio instantáneamente. Erwin apuntó su varita hacia uno de ellos. Desgarrador y desgarrador. En la varita, una luz verde negra se disparó directamente hacia la persona arrodillada en el suelo. Al momento siguiente, los gritos se oyeron uno tras otro. Erwin guardó su varita. El hombre ya estaba tendido en el suelo, con el rostro lleno de miedo y pálido. Gotas de sudor cubrían su frente. Erwin frunció el ceño. Hay algo extraño, según el libro original. Cuando se lanza la maldición imperdonable, debes tener fuertes emociones negativas si quieres tener éxito. Por ejemplo, cuando lanzas Big Melon, debes tener un fuerte deseo de matar al oponente. Lo mismo ocurre con el método Cruel Art Cutting Out. Debes tener un fuerte deseo de torturar a la otra persona en tu corazón. Pero cuando fue liberado, se olvidó por completo de ello. Simplemente mueve tu mano y se liberará directamente. ¿Es esta la bonificación del talento de magia negra de nivel 9? Erwin estaba un poco indefenso, en realidad era una buena persona. Mirando a la gente en el suelo con caras asustadas. No me digas, no me digas, esta maldición imperdonable es realmente útil. Erwin abrió su panel y echó un vistazo. Se descubrió que la maldición Cruciatus y la maldición de la muerte solo se habían lanzado una vez y habían subido directamente al segundo nivel. Y la maldición de vuelo recién llegó al segundo nivel después de usarla tantas veces. Esto dejó a Erwin un poco confundido. Sistema. Explícame. ¿Qué está pasando? Din. La cantidad de grados obtenidos al usar hechizos mágicos está relacionada con el talento del anfitrión. Cuanto mayor sea el talento del anfitrión, más competencia obtendrá en una sola vez. Las comisuras de la boca de Erwin se crisparon ligeramente. Bueno, no hace falta decir nada más. Él ya entiende. Esto lo obliga a tomar el camino de un mago oscuro. ¿Quién recuerda todavía que realmente era una persona decente? Suspiró. Erwin agitó la varita en su mano y lanzó dos maldiciones Cruciatus hacia las dos personas. Al momento siguiente, se oyeron nuevamente lamentos en el bosque. Por supuesto que debes utilizar bien un saco de arena de esta calidad. Media hora después, con los incansables esfuerzos de Erwin. Su maldición Cruciatus y su maldición Imperius han sido elevadas al nivel 3. No hace falta decir que esto es una gran mejora. Después de subir otro nivel, puedes lanzar hechizos directamente y en silencio. Sin embargo, Erwin no continuó practicando. ¿Y el motivo? Esos dos tipos se han vuelto locos. Rivers y el viejo Tom que estaban a un lado estaban muy asustados. Fueron testigos con sus propios ojos de la horrible tortura que sufrieron los dos hombres. Rivers le preguntó en voz baja al viejo Tom que estaba a su lado. Tom, el joven maestro tiene ahora un nuevo pasatiempo. ¿Qué pasatiempo más aterrador? El viejo Tom miró fijamente a Rivers. Realmente, a veces se sentía demasiado cansado. ¿Por qué siempre tengo compañeros tan cerdos a mi alrededor? ¿Se puede preguntar esto directamente? Incluso si quieres preguntar, simplemente pregunta en privado. Efectivamente, al momento siguiente, la mirada mortal de Erwin se dirigió a ellos dos. El viejo Tom se puso de pie y centró su atención en lo que ocurría fuera de la ventana. Rivers no obtuvo respuesta del viejo Tom. Tiró de la manga del viejo Tom con dudas. Te estoy haciendo una pregunta. Viejo Tom. ¿Cómo se atreve el viejo Tom a ignorar a Rivers? En ese momento se escuchó la voz de Erwin. Ríos. Haz algo de ejercicio durante este tiempo. Me pregunto si eres tan fuerte como para soportar unas cuantas maldiciones cruciatus más que ellos dos. No me decepciones. De repente los ríos se tensaron. Se giró para mirar a Erwin con horror. Erwin hizo un gesto con la muñeca. Abada mastica el melón grande. Después de dos maldiciones consecutivas, dos luces verdes volaron hacia las dos personas que habían sido torturadas hasta volverlas locas. Después de eso, sus rostros rápidamente se tornaron grises. En un abrir y cerrar de ojos, no quedó vida alguna. Rivers estaba horrorizado. Maestro, maestro, me equivoqué. Erwin resopló fríamente. Vamos. Vuelve. Por supuesto que estaba tratando de asustar a Rivers. Rivers es extremadamente real a Erwin y es conocido como la hiena número uno de Erwin. El único defecto es que tiene un cerebro malo y una boca malvada. A Erwin no le importó el cadáver en el bosque. Por supuesto que hay gente que puede manejarlo. Y no se encuentra ningún rastro. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes. Ha llegado el momento del 30 de agosto. No ha estado inactivo ni un día y medio este mes. Practico todo tipo de magia todos los días. Por lo tanto, su nivel de magia actual simplemente ha aumentado drásticamente. Erwin abrió su panel de sistema y miró la columna mágica. Maestría en magia. Maldición de vuelo, nivel 3. Maldición de flotación, nivel 3. Maldición de armadura de hierro, nivel 3. Expelliarmus, nivel 3. Oclumancia, nivel 1. Invocar a los dioses y guardias, nivel 1. La maldición de la muerte, nivel 3. La maldición Imperius, nivel 4. Y la maldición Cruciatus, nivel 4. Competencia mágica. 5100. Sí, esta es la cosecha de los incansables esfuerzos de Erwin durante medio mes. Entre ellos, la invocación de los dioses, la invocación de los guardianes y la oclumancia, estos dos Erwin no pudieron encontrar la manera de practicarlos. Había practicado los hechizos restantes hasta el nivel 3. En cuanto a la maldición Imperius y la maldición Cruciatus, por poder progresar tan rápido, Erwin realmente tiene que agradecer a Jingjiang por un mundo tan caótico. En realidad, hay un sinfín de tipos malos. Todas estas personas fueron capturadas por Rivers y se convirtieron en los bebés de la experiencia de Erwin. Si a Erwin le dan un mes, Erwin confía en que puede mejorar todos los hechizos al nivel 4, que es el nivel de todos los hechizos sin hechizos. Lamentablemente no hay tiempo. Aunque se dice que Hogwarts comienza el 1 de septiembre. Pero los pequeños magos llegaron a Hogwarts el día 31. Las clases comienzan oficialmente el 1 de septiembre. Hoy Erwin planea darse unas vacaciones y un día de descanso. Después de todo, estaba bastante cansado de practicar hechizos mágicos todos los días. Además, la llevaría varios meses ir a la escuela y también había asuntos familiares que resolver. Por lo menos hay que garantizar que no habrá problemas en la familia mientras Erwin esté lejos de ella. Mirando sus 5.001 hechizos de competencia restantes. Erwin pensó por un momento. Se necesitaron 2.002 para mejorar oclumancia y llamado de los dioses al nivel 3. Erwin tuvo que admitir que sumar más puntos era realmente mucho más cómodo que practicar por su cuenta. Después de revisar los otros hechizos, ninguno de ellos se puede mejorar. A punto de cerrar el panel del sistema. Erwin vio de repente que su valor de reputación había aumentado inesperadamente a 2.700. Esta fue una sorpresa inesperada, después de preguntar al sistema. El sistema dijo que fue por el gran revuelo que causó cuando compró la varita, y ahora se ha extendido en pequeña medida entre los magos. Por eso he acumulado tantos puntos de reputación. El valor de reputación de 2007 es suficiente para el sorteo básico de lotería de Erwin de 30 sorteos consecutivos. Erwin empezó a sacar dinero sin dudarlo. Silbido, silbido, silbido. Din. Han pasado 10 sorteos consecutivos, consigue tu recompensa. Tia o picante Weilon décimo 4. Coca-Cola décimo 3. Calcetines apestosos usados por seres desconocidos x2. Recompensa azul garantizada. Puntos de talento x1. El rostro de Erwin se oscureció instantáneamente. Por supuesto, no debería tener ninguna expectativa en cuanto a esta lotería básica. La lotería puede conectarte con la Tierra, pero no puedes conectarte con el inframundo. Disculpe, ¿qué son los calcetines malolientes? Erwin sacó directamente las cosas desordenadas de la mochila del sistema y las arrojó a la basura. Oh, no, Dadao Rowe y Weilon Spicky Tiao, Erwin se quedó. Hace tiempo que no como esto y tengo bastante hambre. Erwin volvió a iniciar 10 empates consecutivos. De repente, una luz violeta brilló en los ojos de Erwin. Din. Felicitaciones al anfitrión por tener tanta suerte y ganar el premio morado. Pluma de taquigrafía x3. Champú anticaída Baguan decimo tos. Jabón de baño con sabor a curry x3. Recompensa azul garantizada. Puntos de talento x1. Recompensa violeta. Anillo espacial, versión castrada, con una capacidad de 12 metros cúbicos. La comisura de la boca de Erwin se torció ligeramente. Podía entender el resto, pero ¿qué es ese líquido para el baño con sabor a curry? Erwin nos molestó en pensarlo. Al menos había una recompensa morada, ¿no era genial? Y también es un anillo espacial. Aunque este mundo tiene un hechizo de extensión sin rastro. Pero Erwin no lo hace. También tenía pensado ir al callejón Diagón para ver si podía comprar una caja con un hechizo de extensión sin rastro. Ya está. Me ahorra problemas. Capítulo 12 Versión personalizada de aparición, avanzando cada vez más en el camino del Señor Oscuro. Erwin extrajo inmediatamente el anillo espacial. Entonces, un anillo apareció de la nada. Erwin miró el anillo en su mano. En el anillo hay un símbolo parecido a un loto de color púrpura. Resulta ser el mismo que el emblema de la familia Cavendi. A Erwin le gustó inmediatamente. Coloque el anillo en su dedo y el anillo se encogerá automáticamente y atrapará el dedo de Erwin, logrando un ajuste perfecto. Erwin miró el anillo que llevaba en el dedo índice. Esta cosa es realmente algo bueno. Luego Erwin inició los últimos diez sorteos. Sin embargo, para sorpresa de Erwin, otra luz violeta pasó rápidamente. Erwin quedó atónito. Buen chico, ¿estás tan cool hoy? Había olvidado la primera vez que fumó diez veces seguidas y lo furioso que parecía después de terminarlo. Solo hay dos palabras en mi corazón ahora. Emoción. Ding. La lotería ha terminado y se repartirán los premios. Recompensa azul garantizada. Puntos de talento X1. Recompensa púrpura. Conjunto de aparición X1. Contiene tarjeta de hechizo de aparición X1. Oportunidad de aparición personalizada X1. Marca exclusiva. Erwin miró la última recompensa morada y quedó confundido. ¿Qué carajo es esto? Erwin optó directamente por extraer. Entonces una ola de recuerdos invadió la mente de Erwin. Erwin entendió. No hablaré de las cartas de hechizo. La llamada aparición personalizada es como si los mortífagos se convirtieran en niebla negra y salieran volando, y los miembros de la Orden del Fénix se convirtieran en luz blanca y salieran volando. Es una versión mejorada de la aparición creada especialmente por el dueño de la organización. Puede teletransportarse o volar. En segundo lugar, la marca exclusiva es la marca que pertenece a Erwin, la marca tenebrosa de Voldemort y la bendición del Fénix de la Orden del Fénix. Todas son el mismo efecto, que se utiliza para utilizar una versión especial de aparición. Erwin se rascó la cabeza, ¿por qué parecía cada vez más parecido al Señor Oscuro? Parece que ahora me faltan algunos partidarios. Bueno muchachos, los marcadores rituales correspondientes ya están listos. Erwin usó directamente su habilidad mágica para llevar su aparición al nivel 3. Más tarde, Erwin señaló con el dedo la oportunidad de personalizar la aparición. Din. La personalización está en proceso, por favor espere. Din. Personalización exitosa, ¿quieres ver el vídeo del efecto? Erwin asintió, buen chico, esto también se puede previsualizar. Está bien, está bien. Entonces, una cortina de luz apareció frente a Erwin. Al momento siguiente, la figura de Erwin apareció en la pantalla. La figura de Erwin apareció en la pantalla. Al momento siguiente, una luz violeta brilló. El cuerpo de Erwin desapareció en el lugar, y donde Erwin estaba parado hace un momento, un loto púrpura estaba floreciendo lentamente. Erwin se quedó en shock. Guapo, tan guapo. A él realmente le gustó. Erwin hizo clic en aceptar sin dudarlo. Entonces, un recuerdo llegó a la mente de Erwin. Es una nueva forma de utilizar aparición. En comparación con la versión original de Aparition, usa menos poder mágico y puede volar y teletransportarse. ¿No es esto mucho más fácil de usar que una escoba voladora? Más tarde, Erwin se preparó para poner a prueba su capacidad de marcado. Llamó a Tom a la habitación. Tom, extiende los brazos. Tom levantó el brazo sin dudarlo. Erwin entonces tocó con su varita el brazo de Tom. No había pánico en el rostro de Tom, solo curiosidad. Un símbolo de loto púrpura apareció lentamente en el brazo de Tom. Erwin entonces recuperó su varita. Tom, esta es una marca que me pertenece. Cuando sientas que la marca en tu brazo se calienta, significa que te estoy llamando. Cuando necesites contactarme, también puedes llamar mi nombre a la marca. Lo sentiré. Tom asintió. La marca de Erwin es diferente de la marca tenebrosa y la marca del Fénix, y es producida por el sistema. Una función más de ellas es que Tom puede llamar a Erwin a través de la marca, y Erwin puede detectarlo inmediatamente. Erwin retiró su varita. Está bien. Ponte en contacto con los demás responsables y pídeles que vengan a la antigua casa para una reunión. Tengo algo que explicarte. Tom asintió. Luego se giró y se fue. Después de que Tom se fue, Erwin intentó activar su marca. Milagrosamente, incluso pudo sentir dónde estaba el viejo Tom. Tengo que decir que esta cosa es realmente útil. Es una lástima que el viejo Tom no tenga poderes mágicos. Erwin planea hacer algunas investigaciones después de ingresar al mundo mágico para ver si hay alguna forma de que las personas sin magia puedan obtener magia. ¿O se puede extraer algo mágico del sistema? En ese caso, estas personas bajo su mando pueden convertirse en una gran familia en el mundo mágico. En lugar de volver a capacitar a sus subordinados, Erwin todavía prefiere a los miembros originales de su familia Cavendi. Después de todo, estas personas son 100% leales a Erwin. El proceso de la reunión fue muy sencillo. Erwin explicó los detalles generales. Cuando no está, el viejo Tom es responsable de la gestión. Si el viejo Tom no puede encargarse de ello, el viejo Tom se pondrá en contacto con él. Para mayor comodidad, Erwin también fue al callejón Diagon hace dos días. Compré una lechuza específicamente para que el viejo Tom pudiera contactarlo. Al día siguiente. 31 de agosto. Hoy es el día en que Erwin se va a Hogwarts. Temprano en la mañana, el viejo Tom ayudó a Erwin a empacar sus cosas. Espera en la puerta. Erwin bostezó y salió de la habitación. Buenos días, maestro. Erwin asintió. Sí. ¿Estás listo con todo lo que te pedí que prepararas? El viejo Tom asintió. Todo está listo, joven maestro. Está en el sótano. Pero, ¿realmente necesitas traer estas cosas? Erwin dijo. Prepárense. Vamos a echar un vistazo. El viejo Tom asintió. Luego los dos llegaron al sótano. Puerta del sótano. Rivers ya está esperando aquí. Después de ver a Erwin, corrió rápidamente. Maestro. ¿Estás despierto? Erwin asintió. Sí. Entremos. Rivers abrió rápidamente la puerta del sótano. Cuando se abrió la puerta del sótano, aparecieron a la vista las cosas apiladas allí. En el suelo hay pistolas, revólveres, ha que incluso granadas y lanzacohetes. Las balas amarillas fueron colocadas en una pila a un lado. Rivers dijo. Maestro. ¿Vas a expandir tu negocio a un nuevo lugar? Necesitas tantas herramientas iguales. Tantos hombres son suficientes para sostener un ataque de tamaño mediano. Erwin puso los ojos en blanco. No seas tonto, Tom dijo. Maestro. No creo que necesites traer tanto. Además, no puedes traer esto. Erwin levantó la mano y saludó. Las armas y las balas volaron directamente al aire. Centrándose en el anillo en la mano de Erwin. Los ojos del viejo Tommy Rivers se abrieron de par en par. Magia asombrosa. Espere hasta que el sótano esté despejado. Erwin tocó el anillo en su dedo y, efectivamente, sintió una abrumadora sensación de seguridad en su corazón. No se le puede culpar. Aunque todos los hijos de Daxia viven una vida pacífica, debido a la influencia de sus encantadores antepasados, él sufre del síndrome de potencia de fuego insuficiente. Capítulo 13 Te estás golpeando la cabeza contra la pared. Tiene que haber un pionero. De camino a la estación, Erwin asignó sus tres puntos de talento restantes a su talento de magia negra y transfiguración. El talento de magia negra alcanza diez puntos directamente. Para mejorar aún más se necesitarán cien puntos de talento. Erwin aún no tiene esa fuerza. La razón para agregar algún talento de transformación es porque el talento de transformación de Erwin es demasiado pobre. Eran sólo tres puntos y ahora, tras sumar puntos, se han convertido en cinco. Erwin probablemente pueda con los campos normales. Después de llegar a Hogwarts, tendré la oportunidad de agregar algunos puntos, así que les diré cuando los dibuje. Después de todo, hay muchos pequeños magos en Hogwarts, y todos tienen la mejor lana. A la entrada de la estación de tren, un gran coche se detuvo lentamente. Los peatones que pasaban miraban hacia aquí. Había una mirada envidiosa en sus ojos. La entrada de la estación. Un joven miró a su novia que estaba a su lado con ojos envidiosos. No pude evitar decir, Yo también compraré este coche en el futuro. No hace falta mirarlos de otras personas. La mujer puso los ojos en blanco. Solo tú. Puedes derribarme. El joven estaba a punto de replicar. Pero de repente me sentí como si estuviera cubierto de sombras detrás de mí. Date la vuelta y mira. Estaba tan asustado que se desplomó en el suelo. Vi a un gigante parado detrás de él. El gigante estaba acompañado por un niño. Esta extraña pareja es Hagrid y Harry Potter, el protagonista destinado a este mundo. Hagrid vio que había asustado a alguien y preguntó rápidamente. ¿Estás bien? Sin embargo, el joven retrocedió apresuradamente. Tú no vengas aquí. Hagrid frunció los labios, aunque, como gigante híbrido, había experimentado ese tipo de mirada muchas veces. Pero también se sentirá un poco incómodo en su corazón. Harry Potter miró el gran coche con envidia en sus ojos. Pero todo esto fue rápidamente encubierto. Él va a entrar al mundo mágico y ya no es el mismo de antes. No importa cuán ricos sean los nubles, no tienen ninguna influencia sobre él. Él no necesita envidiar a nadie. Habiendo visto todas las cosas raras del mundo mágico, sus horizontes también han crecido mucho. En este momento. Hagrid se dio una palmada en la frente. Está roto. Olvidé algo. Harry, tienes que tomar el expreso de Hogwarts tú solo. Tengo algo que hacer. Harry Potter asintió. Está bien, Hagrid. Hagrid dijo. Entonces nos veremos en Hogwarts. Harry tenía una sonrisa y anhelo en su rostro. Asintiendo vigorosamente. Sí. Nos vemos en Hogwarts. Entonces Hagrid se dio la vuelta y se fue a toda prisa. En el auto, Erwin también se dio cuenta de esta extraña pareja. Una sonrisa cómplice apareció en su rostro. Harry Potter y Hagrid. Interesante, Tom. El mayordomo de la primera fila giró rápidamente la cabeza. ¿Qué pasa, maestro? Erwin dijo. Que tus hombres le presten atención a ese gran hombre. Si ese gran hombre encuentra problemas en el mundo Mugle, recuerden ayudarlo. No sean demasiado deliberados, solo háganle saber quién lo está ayudando. Erwin no olvidó que también tenía un huevo de mascota. Este Tamagotchi requiere la sangre de una criatura mágica para eclosionar. Si cuentas con la ayuda de Hagrid, el guardián del bosque prohibido, recolectar la sangre de animales mágicos será muy sencillo. Tom asintió. Luego salió del auto y le abrió la puerta a Erwin. Erwin salió del auto y muchas personas se quedaron allí esperando a ver quién bajaría del auto. Harry Potter está entre ellos. Después de ver a Erwin. Todos quedaron asombrados y Harry miró el traje decente de Erwin. Volvió a mirar su ropa. No pude evitar sentirme un poco inferior, bajé la cabeza y me di la vuelta para caminar hacia la estación. Erwin se arregló la ropa. Dijo. Está bien. Vuelve. Puedo entrar solo. El viejo Tom hizo una reverencia. Está bien, joven maestro. Entonces, joven maestro, cuídese. Si necesita algo, comuníquese conmigo a tiempo. Erwin agitó la mano. Luego caminó hacia la estación. En la platía. Harry Potter miró el billete en su mano. Mi cabeza está llena de preguntas. Ya ha preguntado a varias personas dónde está el andén nueve y tres cuartos. Pero el personal de la estación pensó que estaba enfermo mental. Esto dejó a Harry Potter muy indefenso. Ya me sentía un poco ansioso. ¿Es posible que se quedara atrapado en el tren incluso después de entrar a la escuela? Eso es muy triste. Justo cuando Harry Potter estaba en problemas. Una voz vino detrás de Harry Potter. Parece que estás buscando el andén nueve y tres cuartos. Harry Potter se giró para mirar. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos y reconoció que la persona que venía estaba bajando de ese auto de lujo. Erwin miró a Harry Potter frente a él. De hecho, no tenía intención de acercarse a Harry Potter. Es sólo el andén nueve y tres cuartos. Erwin lo encontró. Sin embargo, siempre pensó que darse cabezazos contra la pared era un poco escandaloso. Aunque esto queda registrado en películas y novelas. Pero Erwin sintió que ver es creer y necesitaba un sujeto de prueba. En ese momento apareció el protagonista Harry Potter. Un conejillo de Indias muy adecuado. Harry Potter preguntó. ¿También eres estudiante de Hogwarts? Erwin asintió. Sí. Así es. Yo también soy un estudiante de primer año. Tú también pareces un estudiante de primer año. Resulta que sé cómo llegar a la plataforma nueve y tres cuartos. ¿Necesitas que te lleve allí? Harry Potter dijo alegremente. Muchas gracias. Mi nombre es Harry Potter. Erwin asintió. Mi nombre es Erwin Cavendi. Harry Potter se quedó atónito. ¿Cavendi? Erwin sonrió. De hecho, la familia Cavendi es realmente famosa en Renton. Incluso el señor Harry Potter, que vive en un armario, lo sabe. Erwin dijo. Sí. Es el Cavendi en el que estabas pensando. Harry Potter tragó saliva. Había un poco más de miedo en sus ojos. Al fin y al cabo, la reputación de la familia Cavendi es realmente demasiado grande. A Erwin tampoco le importó. Caminar hacia el frente. Si no quieres perder el tren, te sugiero que lo alcances. Harry Potter escuchó esto. Corrió rápidamente para seguir el ritmo de Erwin. Pronto, Erwin encontró el pilar en la obra original basándose en su memoria. Erwin señaló el pilar que tenía frente a él. Simplemente empuja tu carrito, choca contra él y estarás allí. Harry Potter se quedó atónito. ¿Chocar? ¿Chocar contra? Erwin asintió. Sí. Entra corriendo. Ahora no tienes otra opción, solo puedes creerme. No tengo ninguna afición a mentir. Entonces, ¿quieres intentarlo? Señor Potter. Harry Potter apretó los dientes. Pensó que Erwin tenía razón. Harry Potter luego le dio las gracias. Empujó el carro y corrió sin dudarlo. La gente que no lo sabe piensa que va a morir generosamente. Erwin también se sorprendió un poco cuando vio a Harry Potter hundirse directamente en la pared. Buen chico, esto realmente no tiene nada de científico. Después de que alguien lo probara, Erwin no dudó. Justo cuando Erwin estaba a punto de chocar contra la pared. Al oír ruidos, Erwin giró la cabeza y miró. El grupo de los pelirrojos, la pobre gente de la familia Weasley, está aquí. Capítulo 14 Solo te golpeo para evitar que me regañes. Erwin no tenía idea de saludarlos y caminó hacia el centro de los dos pilares. Erwin sintió una magia que lo cubría. Solo entonces Erwin comprendió por qué los magos que chocaban contra las paredes no eran notados por los mugles que pasaban. Parece que este pilar ha sido encantado. Un mago que entré en el centro de los dos pilares quedará oculto para los mugles. Entender el fundamento. Erwin caminó hacia el pilar de piedra. Sin apresurarse ni disminuir la velocidad, su cuerpo fue tragado directamente por la pared. El siguiente momento. Erwin solo sintió que la escena frente a él cambió instantáneamente. Un tren de vapor se detuvo en la vía, gimiendo y humeando. Son magos que envían a sus hijos a la escuela. Erwin giró la cabeza y miró hacia la pared. Separados por una maldición, dos mundos. De hecho, el mundo mágico es muy poco científico. Erwin caminó directamente hacia el tren de vapor. No existe proceso de verificación de tickets. Subir al coche no tuvo ningún problema. Erwin encontró una caja vacía y se sentó. Apóyese firmemente en el asiento. No mucho después, el tren arrancó lentamente. El tren acababa de arrancar. La puerta de la caja se abrió. Apareció una cabeza. Bueno, las otras cajas están llenas. Puedo. El propio Erwin cerró los ojos para descansar, y tras escuchar el sonido, abrió los ojos para mirar. Pelirrojo, maldita sea, pobre chico. No. Sal de aquí. Ron no esperaba que Erwin dijera eso. Todos tienen un pie en la caja. Hubo un momento de vergüenza. Erwin frunció el ceño. Cierra la puerta. Ron estaba enojado, pero no se atrevió a aparecer. También se puede ver en la ropa de Erwin que Erwin no es alguien a quien pueda permitirse ofender. Él mismo es una persona cobarde y sin cerebro. La razón por la que el original se atrevió a enfrentarse a Malfoy fue porque tenía a Harry Potter a su lado. Ahora, frente a Erwin solo, él era realmente tímido. ¿Cómo te atreves a apuñalarme? Solo puedo irme desesperado. A Erwin no le agradaba Ron, y cuando leyó la novela original, se sintió muy molesto. Olvídate de salvar las apariencias, si las condiciones no lo permitieran, Erwin le habría dado una oportunidad. No hay ninguna razón, es solo que él está feliz con ello. Él es un viajero en el tiempo, entonces ¿qué pasó con su obstinación? No es que no tenga fuerza de voluntad. Erwin cerró los ojos. Planeó cerrar los ojos y descansar. En ese momento, la puerta de la caja se abrió de nuevo. Erwin se enojó un poco esta vez. ¿Qué carajo, aún no ha terminado? Erwin pasó el dedo por el anillo. Se resistió con fuerza a la idea de sacar el AK. Abre los ojos. Hola, disculpa, ¿has visto un sapo? Erwin miró la cabeza peluda en la puerta de la caja. Reprime la ira en tu corazón. Por el bien de que seas Hermione Granger. Entre el trío, la favorita de Erwin es Hermione. ¿Y el motivo? Respecto al tema del casting, Hermione parece demasiado guapa. Aunque más tarde quedó discapacitado. Erwin miró a Hermione, ella era muy buena, se veía igual que en la película. Erwin dijo. No lo he visto, pero puedo encontrarlo. ¿Necesitas que te ayude? Hermione se sorprendió. ¿Puedes encontrarlo? Genial. Ya encontré medio tren. El hombrecillo gordo detrás de Hermione también tenía una mirada llena de anticipación. Erwin giró su muñeca y el anillo en su dedo brilló con un brillo imperceptible. Ya había metido la varita en el anillo espacial. ¿No es esta cosa más conveniente que otras? En cuanto a la herramienta que le dio Givander para extraer rápidamente la varita, Erwin solo pudo dejar que acumulara polvo. Erwin miró a Hermione. ¿Cómo se llama el sapo? Hermione miró al hombrecito gordo que estaba detrás de ella. Neville, ¿cómo se llama tu sapo? El señor Neville Longbotón todavía oculta su coraje. Así que, ante la pregunta de Erwin, no se atrevió a hablar en absoluto. Después de que Hermione preguntó, Neville dijo tímidamente. Laizú, se llama Laizú. Erwin puso los ojos en blanco. Es tan cobarde. ¿De qué tiene miedo? Erwin agitó su varita ligeramente. Vamos. El hechizo de vuelo de tercer nivel nunca fallará. Así que, por supuesto, Erwin tuvo que demostrarlo. Sin embargo, Erwin olvidó una cosa. O tal vez permitió que la novela lo engañara. Después de todo, cada protagonista de una novela se encontrará con algo así, seguido de una maldición voladora. Erwin naturalmente tiene que respetar las novelas. Después de todo, él también es el protagonista. Pero ignoró un problema. El hechizo de volar es para hacer que las cosas vuelen directamente. Entonces, tiene una trayectoria a lo largo del camino. Esto conduce a un resultado. Cuando el sapo llegó a Erwin. Varias personas vinieron al mismo tiempo. El líder tiene cabello rubio platino. Se parece un poco al plateado de Erwin. Con solo mirar el color de su cabello, Erwin supo quién era. Traco Malfoy. Partido oficial de Harry Potter. Gloria de oro platino, el maestro de la lucha. Sin embargo, en ese momento, el rostro de Malfoy estaba lleno de ira. En el lado derecho de su cara había una marca roja. Parece que se puede ver vagamente una pata de sapo. Erwin debe haberlo azotado bastante fuerte. Después de todo, el sapo estaba cojeando después de ser arrojado al suelo por Erwin. Bastante lamentable. Malfoy miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en Erwin. Para ser precisos, fue la varita la que cayó en la mano de Erwin. Malfoy miró a Erwin. Pensé por un momento. Él dijo. ¿Quién eres tú? Erwin estaba un poco sorprendido. Cariño, Malfoy realmente sabe cómo poner a prueba al enemigo. ¿No debería haber una comida ahí arriba? Maldita sea, Malfoy tiene cerebro. Erwin dijo. Nuevo estudiante en Hogwarts. Malfoy intentó comprender la identidad de Erwin. Por la vestimenta y el comportamiento de Erwin, sintió que Erwin probablemente era de una familia de sangre pura. Malfoy se giró para mirar a sus dos seguidores. Goyle y Crave. Los dos negaron con la cabeza. Indicó que tampoco conocía a Erwin. Erwin vio la actuación de los tres. Un poco gracioso. Está bien. No pienses en eso, niño. No soy de tu familia de sangre pura en el mundo mágico. Malfoy escuchó esto. No hubo reacción por un momento. Su limitada capacidad cerebral se vio sobrecargada por las palabras de Erwin. Erwin estaba indefenso, no, no debería decir algunas palabras en este momento y luego pretender ganar reputación por sí mismo. ¿Sobre qué guarda silencio? Erwin sintió que la novela lo afectó un poco profundamente. Simplemente planea omitir el proceso directamente. Vi un destello de luz en la varita en la mano de Erwin. Expelliarmus. Después, Malfoy saltó directamente al aire. Vuela boca abajo. Cayó pesadamente al suelo. En el carruaje había muchos estudiantes observando la diversión. Entre ellos estaban Harry Potter y Ron. Para ser precisos, ellos dos fueron los primeros en llegar. Porque cuando el sapo le dio una bofetada en la cara a Malfoy, estaba mostrando su poder en la puerta de su palco. Como resultado, al momento siguiente, un sapo volador le dio una bofetada directamente en la cara. Malfoy se levantó con dificultad. Sus ojos estaban llenos de dudas. ¿Por qué me golpeaste? Erwin hizo girar la varita en su mano. Porque creo que me vas a regañar. Capítulo 15 La dama sabero todo con cien mil razones. Tan pronto como Erwin dijo esto. Todo el vagón quedó en silencio. Malfoy también miró a Erwin con cara confusa. Sus ojos estaban llenos de confusión y su cerebro del tamaño de una nuez realmente no entendía lo que Erwin quería decir. Sí, cuando escuchó que Erwin no era de una familia de sangre pura, planeó atacar. Pero por el amor de Dios, realmente no quería maldecir directamente. Después de todo, debido a la educación que recibió desde la infancia, decía cosas diferentes a diferentes personas. Por ejemplo, cuando se enfrenta a Wesley, puede regañarlo casualmente, porque a los ojos de Malfoy, él es más noble que Wesley. Pero el Erwin frente a él hizo que Malfoy no pudiera sentirse de esa manera. Porque el temperamento de Erwin es realmente excepcional. En comparación con las familias de sangre pura que conocía, se sentía más noble. Como resultado, sus palabras fueron eliminadas incluso antes de que salieran de su boca. Ron y Harry Potter, que estaban mirando desde el costado, también estaban un poco sorprendidos por lo que dijo Erwin. Ron fue regañado por Erwin y humillado por Malfoy. Así que en su opinión estas dos personas no son buenas personas. En ese momento, Harry Potter era completamente opuesto a sus pensamientos. Quizás sea una idea preconcebida. Erwin lo había ayudado y no le agradaba a Malfoy como persona. Erwin le dio una lección a Malfoy, lo que inconscientemente hizo que le agradara. Erwin no sabía esto en ese momento, de otra manera. Erwin seguramente lo llamaría mala suerte. Un salvador o algo así, ¿no es eso un desastre? Goyle y Crave, dos seguidores, corrieron rápidamente al lado de Malfoy. Ayudó a Malfoy a levantarse. Malfoy miró a Erwin con ira y miedo en sus ojos. Al fin y al cabo, el niño nunca había sido golpeado desde que era pequeño. Naturalmente, nunca he conocido a alguien como Erwin, que actúa sin ningún motivo. Sí, en opinión de Malfoy, Erwin es el tipo de persona que es irracional y toma acciones sin ninguna razón. Mirando los ojos enojados de Malfoy. Erwin arqueó levemente las cejas. ¿Eh? Parece que todavía quieres regañarme. Mientras hablaba, Erwin agitó suavemente la varita en su mano. Al ver esto, Malfoy se asustó inmediatamente. No. No lo hice. No quise decir eso. Malfoy estaba realmente horrorizado. Maldición desarmadora. Si el oponente no tiene un arma en su mano, será derribado directamente. Para más detalles, mira la parte donde un cierto mortífago desafortunado fue derrotado directamente por Hermione en la novela original. Aunque no es mortal, es realmente doloroso si cae al suelo. Erwin resopló. ¿Entonces todavía no te irás? Malfoy se quedó atónito por un momento. Luego se dio la vuelta y huyó con sus dos seguidores. La velocidad se llama rápida, como si hubiera un perro persiguiendo tu trasero. Después de que las tres personas se fueron, algunos estudiantes que estaban observando la emoción también se fueron uno tras otro. Erwin bostezó. Calculando el tiempo, debería tomar otras dos o tres horas llegar a Hogwarts. Justo cuando planeaba volver a descansar. Una chica asiática caminó hacia Erwin. Hermoso hechizo de vuelo y hechizo de desarme. ¿De verdad no eres de una familia de sangre pura? ¿Eres demasiado hábil en la magia? Erwin negó con la cabeza. No. Solo practiqué antes de que comenzaran las clases. La chica asiática extendió su mano. ¡Qué talento tan asombroso! Mi nombre es Zan Kiu, por supuesto, según el nombre occidental. Todos me llaman Kiu Zam. Las comisuras de los labios de Erwin se levantaron y resultó ser ella. El único personaje asiático que aparece en la serie original. Y no es la versión de la película. A juzgar por su apariencia, debería ser la versión novel de Zan Kiu. Erwin estima que este mundo es una fusión de novelas y películas. En cuanto al motivo, pueden ser algunas configuraciones especiales que sean de fuerza mayor. Erwin estrechó suavemente la mano de Zan Kiu. Hola, mi nombre es Erwin, un placer conocerte. Zan Kiu. Erwin dijo esta frase en chino. Zan Kiu se quedó atónito por un momento. Sorprendido. Realmente puedes hablar el dialecto Daxia. Erwin asintió. Daxia es un país muy misterioso y antiguo. En mi opinión, es el país más hermoso del mundo. También es el país más grande. No hay nadie. Zan Kiu asintió. Tengo la misma idea que tú. Realmente espero que puedas ser asignado a Ravenclaw. Definitivamente nos llevaremos muy bien. Erwin sonrió. Tal vez. En ese momento, uno de los compañeros de clase de Zan Kiu la llamó. Zan Kiu dijo. Si tienes la oportunidad, eres bienvenido a ir a Daxia. Yo me iré primero. Erwin asintió. Está bien. Gracias por tu invitación, iré. Entonces tendrás que trabajar duro para ser mi guía turístico. Zan Kiu sonrió y dijo. Tus habilidades en el idioma Daxia no requieren un guía turístico. Después de decir eso, Zan Kiu se alejó trotando. Erwin miró la figura que se alejaba de Zan Kiu. No pude evitar suspirar, ser joven está lleno de vitalidad. Lo que acabas de decir es en dialecto Daxia. Erwin se giró y vio que Hermione todavía estaba parada cerca. Allí también estaba el sumiso señor Neville Longbottom. Erwin asintió. Sí, Daxia. Bien, ahora que han encontrado al sapo, me voy a descansar. Hermione dijo. Veo que solo hay una persona en tu palco, y soy demasiado perezosa para volver corriendo. ¿Te importaría acompañarnos? Erwin dijo. Si puedes quedarte callado, sí. Después de decir eso, Erwin caminó directamente hacia la caja. A Hermione tampoco le importó. Mirando a Neville a un lado. Neville. ¿Quieres venir con nosotros o volver al palco? Neville dijo. Será mejor que regrese. Tengo un poco de miedo de ese caballero. Hermione lo ignoró. Asintiendo. Está bien. Entonces tienes que cuidar bien de tu sapo. Si por desgracia se vuelve a perder, no habrá un segundo señor Erwin que te ayude a encontrar el sapo con el hechizo volador. Neville asintió apresuradamente. Hermione no sabía que tenía la boca abierta. El viaje de pérdida de Toadlaifu acaba de comenzar. ¿Dónde está el sapo que corre por Hogwarts? En este momento comienza oficialmente el rodaje. Después de que Neville se fue, Hermione caminó directamente hacia la caja. Erwin está descansando. Hermione dijo. ¿Usaste la maldición voladora ahora mismo? La vi en el libro. ¿Pero no es ese un hechizo que sólo se puede aprender en tercer grado? ¿Y la maldición desarmadora, no es ese un hechizo que sólo se puede aprender en segundo grado? ¿Por qué lo hiciste? Se puede liberar y es tan hábil. Erwin sintió que le zumbaba la cabeza y se arrepintió de haber dejado que Hermione compartiera una caja con él. Olvidó que además de ser una sabero todo, la señorita Granger también era una bebé curiosa. ¿Cien mil por qué? La figura representativa que rompe la cacerola y pregunta la verdad. Hermione vio que Erwin no respondió. Preguntó dubitativamente. ¿Estás durmiendo? ¿Por qué no hablas? ¿Te he molestado? El rostro de Erwin se oscureció. Bueno, bueno, señorita Hermione Granger, usted realmente merece su título. Erwin, impotente, abrió los ojos y dijo. En primer lugar, le pedí a alguien que me enseñara la maldición. En segundo lugar, esta señora, espero que pueda recordar lo que le dije antes de entrar en la caja. Capítulo 16 El famoso Cavendi. Hermione dijo él, en cuanto a lo que dijo antes de entrar a la caja. ¿Estás hablando antes de entrar en la caja? ¿Por qué no lo recuerda? Por supuesto que a ella no le importaba. Hermione continuó. ¿Creciste en el mundo mágico? ¿Tus padres también son magos? Erwin estaba indefenso. Suspirando, olvídalo, de todas formas no quería dormir ahora. No podía dormir ni aunque alguien estuviera charlando a su lado. Y parece que llegará pronto. Erwin dijo. No lo soy, mi nombre es Erwin, Erwin Cavendi. Si vives en Renton, deberías saber mi nombre. Hermione lo recordó por un momento, y luego su expresión cambió de repente. ¿Cavendi? ¿Es ese Cavendi? Los ojos de Erwin se iluminaron. Hey. Parecía que tenía una sorpresa inesperada. Si podía asustar a Hermione, entonces podría descansar un rato. Erwin asintió. Sí. Es Cavendi, ya lo sabes. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que Erwin nunca esperó. Hermione dijo. Escuché a mi padre decir que tu familia terminó la era de las fuerzas oscuras en Renton y creó un nuevo orden oscuro. Después de tu aparición, la seguridad en Renton ha mejorado mucho. Erwin se quedó atónito por un momento. Entonces, ¿es tan buena la reputación de Cavendi ahora? Erwin creció en una época pacífica, por lo que no tocó en absoluto algunos negocios. Desde que asumió el control de Cavendi, algunos negocios han sido prohibidos por él. En algunas industrias grises, los métodos también son más suaves. Más humano. Por eso, los trabajadores de muchas cadenas de la industria gris están agradecidos a la familia Cavendi. Hermione no recibió ninguna respuesta de Erwin, y no se desanimó. Continuó. Mi padre dijo que eres el padrino más joven de la historia del mundo. También eres una leyenda, una leyenda que no se puede copiar. ¿Cómo diablos lo hiciste? Puedes hacer estas cosas a una edad tan joven. Erwin preguntó dubitativamente. ¿Qué dijo tu padre? ¿Por qué escuchas eso? Tu padre te habla a menudo de mí. Hermione asintió. Sí. Mi padre te respeta mucho. Porque antes de que apareciera la familia Cavendi, Renton estaba en caos. Mi padre es dentista. A menudo es acosado por esa gente y cobra dinero de protección. A veces llegan hasta cuatro o cinco oleadas de gente al día. Pero después de que la familia Cavendi se hizo famosa, estipularon la tarifa de gestión que cada familia debe pagar. Solo se pagará una vez al mes y no seremos acosados. Mi padre se lo agradece mucho. Erwin de repente se dio cuenta de que eso era lo que pasaba. Si es así puede postularse para alcalde. Parece ser bastante popular entre la gente. De hecho, es realmente una buena persona. Hermione seguía hablando consigo misma. Por cierto. ¿Tienes una casa favorita? Leí un libro y hay cuatro casas en Hogwarts. ¿Por qué no dices nada? ¿Es porque no estás familiarizado con las cuatro casas? Te lo puedo decir. La primera es, Hermione aún no había terminado de hablar. Erwin levantó la mano y lo detuvo. ¡Qué cálida es la señorita Granjer! Erwin dijo. Conozco las cuatro universidades más importantes. No hace falta que me las presente. Hermione parecía un poco decepcionada, como si se sintiera infeliz por haber perdido la oportunidad de presumir. Hermione preguntó. Entonces, ¿A qué casa quieres ir? Realmente quiero ir a Gryffindor. El libro dice que esos poderosos magos, incluido el actual director de Hogwarts, son todos de Gryffindor. Ah, y la profesora Mkgonagall, que vino a llevarme de compras al Callejón Diagón. Ella es la jefa de Gryffindor. Realmente admiro a una mujer fuerte como ella. Es culta y generosa. Yo también quiero ser así, gente. Erwin levantó el pulgar. Bien señorita Granjer, realmente tiene una idea. Convertirse en una señora de los gatos mayor no es algo que la mayoría de las personas puedan manejar. Sin embargo, en el libro original, Hermione más tarde se convirtió en ministra de magia, lo que debería haber cumplido su sueño. Erwin dijo. No creas demasiado en los libros. ¿Gryffindor tiene que ser el más fuerte? ¿No hay magos poderosos en otras casas? Las cuatro casas de Hogwarts tienen sus propias características y son adecuadas para sus propios talentos. Es lo más importante. En mi opinión, Ravenclaw es en realidad el mejor lugar para ti. Hay un mundo de académicos de primer nivel. Los Gryffindor son todos pequeños leones. Aunque son valientes, son muy temerarios. Tampoco son buenos para estudiar. Debes saber que para aprender se necesita un ambiente. Hermione frunció el ceño y se pudo ver que realmente estaba considerando seriamente las palabras de Erwin. Erwin también quería intentar ver si el triángulo de hierro podía separarse. Lo principal es divertirse. En cuanto a que el llamado Gryffindor produce magos más poderosos, Erwin no lo niega. ¿Pero no hay magos poderosos de otras universidades? Tomemos a Voldemort, Slytherin. Es solo que no puede escribirse en el libro. Y en realidad es muy sencillo producir talentos en Gryffindor. Hogwarts se clasifica según el sombrero seleccionador. Aunque Erwin no sabe cómo funciona el sombrero seleccionador. Pero esa cosa en sí pertenece a Gryffindor. Erwin cree que si los cuatro fundadores inyectaran ideas en el sombrero seleccionador, no sería imposible que Gryffindor fuera egoísta. Por lo tanto, los magos jóvenes con buenas calificaciones son empujados a Gryffindor, lo que conduce al fenómeno de que Gryffindor tenga gente talentosa. Por supuesto, esto es idea de Erwin, pero Erwin no conoce la situación específica. Hermione dijo. Tienes razón. Sin embargo, todavía no sé qué debe hacer el sorteo de Hogwarts. No está escrito en el libro. No sé si puedo oír a Ravenclaw. Creo que sí. Piensa, me siento preocupada otra vez. Erwin miró la carita enredada de Hermione y sintió algo raro en su corazón. Quizás sólo una estudiante destacada como Hermione pensaría en estas cosas todos los días. Añadiéndome tantas preocupaciones a una edad tan temprana. Erwin dijo. La selección de Hogwarts es muy sencilla, sólo es un sombrero. Póntelo en la cabeza y el sombrero te dirá a qué casa debes ir. Hermione se sorprendió. ¿Un sombrero? ¿Será esto exacto? ¿Es un asunto de toda una vida, no es demasiado apresurado? Erwin dijo. ¡Qué sombrero más bonito! Si no te importa, deberías llamarlo señora abuelo. Es posible que este sombrero haya existido antes que la primera generación de tu árbol genealógico. Hermione dijo. Un sombrero para pensar. Dios mío. Nunca había visto nada igual. Erwin dijo. Verás mucho en el futuro. El mundo mágico, un mundo completamente nuevo. Tu puerta se ha abierto para ti ahora. Cuando el sombrero seleccionador clasifique las casas, tendrá en cuenta las ideas del pequeño mago. Si quieres ir a Ravenclaw, puedes intentarlo, quizás el sombrero seleccionador te clasifique allí directamente. Capítulo 17 Hogwarts está aquí, la continuación de la historia de la Ifu. Hermione se sorprendió. ¿Es esto todavía posible? Erwin dijo. Pruébalo, por si acaso funciona. No perderás nada si lo pruebas. Hermione asintió. Tienes razón. Pero según lo que dijiste, los Ravenclaw son todos académicos de primer nivel. ¿No podré seguirles el ritmo si voy allí? Estoy un poco preocupada. Erwin puso los ojos en blanco. Querido, la señorita Saberotodo en realidad tiene miedo de no poder seguir el ritmo del progreso de los demás. Una persona que tiene un convertidor de tiempo y lo usa únicamente para estudiar, en realidad tiene miedo de no poder seguir el ritmo del progreso. ¿Qué broma más fría? Erwin dijo. No tienes por qué preocuparte. Las escuelas de magos en realidad no son diferentes de las escuelas de la gente común. Es sólo que los cursos que aprenden son diferentes. De hecho, muchos magos jóvenes pueden no ser tan fáciles de aprender como los niños mugles. No. Aquellos que aman aprender serán los mismos sin importar dónde se los coloque. No pasarán de ser unos inútiles a ser unos estudiantes destacados sólo porque agiten una varita mágica en la mano. Hermione dijo. Pero yo vengo de una familia mugle. ¿No deberían los niños de familias de magos recibir una buena educación mágica desde una edad temprana? Tengo miedo de quedarme atrás de los demás. Erwin sintió que Hermione debió haber sido de Daxia en su vida anterior. Un lugar como Yingdjean no tendría un maestro académico tan extremista. Erwin dijo. Créeme. Después de inscribirte en la escuela, descubrirás que esos pequeños magos de familias de magos pueden no saber ni siquiera los hechizos más simples. No todos son tan buenos como yo. Erwin sonrió y dijo. Te estás elogiando a ti mismo. Erwin dijo. Lo que dije es la verdad. Mi apellido es Cavendi. Cavendi es igualmente extraordinario sin importar en qué mundo se encuentre. Hermione miró a Erwin en ese momento. Si alguien más dijera eso, Hermione se burlaría y pensaría que esa persona era ignorante y arrogante. Sin embargo, estas palabras salieron de la boca de Erwin. En realidad se sentía extrañamente normal. Erwin miró la hora y dijo. Está bien. El tren está a punto de llegar. Señorita Granger, debe ponerse la bata. ¿Necesita que lo evite? Hermione dijo. Señor Erwin, no creo que sea necesario responder a esta pregunta. Erwin extendió las manos. Ni siquiera es algo seguro, así que ¿qué hay para ver? ¿No hay confianza entre las personas? Además, es solo una bata. No es como ponerse un traje de baño. Sin embargo, Erwin se dio la vuelta y salió de la caja. De pie en la puerta de la caja, de espaldas a ella, esperó en silencio. Hermione miró a Erwin. Las comisuras de su boca se levantaron. Luego comienza el cambio de túnicas. Después de un rato, Hermione abrió la puerta de la caja. Está bien. Ya lo he cambiado. Ve tú también a cambiarlo. Te espero en la puerta. Erwin negó con la cabeza. No es necesario. Hermione preguntó confundida. ¿No te cambias la túnica? Erwin chasqueó los dedos. El siguiente momento. El traje de su cuerpo se transformó directamente en una túnica de mago. También hay marcas de loto delineadas en hilo de seda púrpura en los dos puños de la túnica. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. ¿Esto también es un hechizo? ¿Qué es el hechizo? Es muy conveniente, ¿puedo aprenderlo? Erwin negó con la cabeza. Es una pena. Esto no es magia. Puedes entender esto como un objeto mágico. Eso es todo. Hermione se sintió un poco arrepentida. Está bien. En ese momento, Hermione notó la marca de loto púrpura en las mangas de Erwin. ¿Qué es esto? Es tan hermoso. Erwin dijo. El emblema de la familia Cavendi. Hermione dijo. Es tan hermoso. ¿Es esto un loto? ¿Un loto púrpura? Erwin asintió. Sí. Es lotus. De hecho, Erwin no entendía por qué el emblema de la familia Cavendi era un loto púrpura. Si solo fuera un loto, Erwin lo entendería. Pero en la cultura de Yingjian, el púrpura no tiene un significado especial, y lo mismo ocurre con el loto. Por lo tanto, cuando Erwin vio este emblema del clan por primera vez, pensó que había viajado de regreso a Daxia. Pero esto no es un gran problema y Erwin no lo ha explorado. Pronto, el expreso de Hogwarts se hacía cada vez más lento. Hasta que finalmente se detuvo. Erwin miró por la ventana y vio el castillo a lo lejos. Una sonrisa apareció en sus labios. Hogwarts finalmente está aquí. Erwin y Hermione bajaron del tren. En la plataforma estaba Hagrid esperando allí. El enorme cuerpo parece muy opresivo. Hermione miró a Hagrid con sorpresa en sus ojos. Dios mío. Es tan alto. Erwin dijo. En el mundo mágico, verás muchas cosas diferentes. Esto es solo el comienzo. Señorita Granger, guarde su sorpresa. Prepárese para su próxima clasificación. Hermione asintió. Malfoy se bajó del otro carruaje. Por casualidad vía a Erwin. Un destello de miedo brilló incontrolablemente en sus ojos, mezclado con algo de ira. En el coche, quedó aturdido. Tras regresar a la caja, se recuperó poco a poco. ¿Quién es él, Draco Malfoy? Su padre, el gobernador de Hogwarts, fue golpeado. Malfoy ha decidido escribir una carta a su padre, que es el director de la escuela, cuando regrese por la noche. Debe hacerle pagar a Erwin. Erwin pareció notar la mirada de Malfoy. Date la vuelta y mira. Malfoy se sobresaltó y rápidamente bajó la cabeza. Erwin levantó las comisuras de los labios. Parece que el señor Malfoy no se ha dado cuenta realmente de su error. Erwin sintió la necesidad de tomarse el tiempo para golpearlo nuevamente. Después de todo, la familia Malfoy es uno de los objetivos de Erwin. Es mucho más difícil atacar al viejo Malfoy que al joven Malfoy. Erwin no dejaría ir a este inocente y estúpido antepasado de segunda generación. Agrig aplaudió. Muy bien. Estudiantes de primer año, vengan en equipos de cuatro, síganme. Los llevaré al castillo en bote. Todo está en armonía a bordo. Pronto, Agrig dio a un grupo de jóvenes magos a la entrada del auditorio. Después de entregárselo a la profesora Mkgonagall. Agrig se giró y se fue. Antes de que comenzara la secuela de Neville buscando a Luque, Erwin una vez pensó que todo sería muy armonioso antes de la clasificación. Neville recogió su sapo del suelo. Y el rostro de la profesora Mkgonagall estaba tan negro como el carbón. Diversos hechos le indicaron a Erwin que la trama avanzaba con una inercia aterradora. El único cambio es que Malfoy no provocó al pobre Wesley ni a nuestro salvador, el señor Harry Potter. No sé si fue porque Erwin me golpeó en el tren, lo que causó una sombra en mi corazón. Un grupo de jóvenes magos, liderados por la profesora Mkgonagall, entró al auditorio. En el auditorio, los estudiantes de último año ya estaban sentados a ambos lados de la larga mesa, mirando expectantes a los de primer año. Erwin podía imaginar fácilmente lo que esperaban. Al fin y al cabo, los magos tienen mal gusto entre ellos, es decir, no les contarán a las generaciones más jóvenes sobre el proceso de clasificación. Si te pide la lluvia, romperás en pedazos los paraguas de otras personas. Por eso, cada año, la expresión ansiosa en los rostros de los estudiantes de primer año que entran al auditorio será una buena comida. Capítulo 18 Ceremonia de selección El puño de Dumbledore se endurece. ¿Alguien lo lee? Es un juego un poco independiente. ¿Puedes dejar un comentario para instarme a actualizar? También puedes obtener dos generaciones de energía gratis por amor. Sería mejor si las reseñas de cinco estrellas pudieran respaldar una. Nuevo período de libros, necesito urgentemente estímulo de datos. En las escaleras, detrás de las largas mesas. Los profesores han tomado sus asientos. Con sólo mirar la apariencia de estos profesores, Erwin ya podía reconocerlos aproximadamente. Es la P, el sombrío príncipe mestizo de pelo negro de asiento. Y el profesor Quirrell, que tiene una bufanda envuelta alrededor de su cabeza para ocultar al sombrío señor oscuro anterior en su cabeza. Todos los pequeños magos miraban con curiosidad todo lo que había en el auditorio. Este lugar es tan extraño para ellos. Incluso un joven mago de una familia de sangre pura es igual. Hogwarts está lleno de leyendas y ha producido innumerables leyendas. Y están a punto de entrar aquí a estudiar, y en el futuro, también saldrán de Hogwarts. Hogwarts. Quizás se convierta en una leyenda o desaparezca en el olvido. Pero cada uno de ellos está lleno de esperanza. Incluso nuestra sabelotodo, la señorita Granger, es igual. Los ojos de Erwin se posaron en los fantasmas suspendidos en el aire, aplaudiendo para dar la bienvenida al pequeño mago. Cuando leyó la obra original, sintió curiosidad. ¿Podrían considerarse estos fantasmas una especie de inmortalidad alternativa? Lo más importante es cómo surgen los fantasmas. Si los fantasmas pueden formarse cuando un mago muere, entonces debería haber muchos más fantasmas en el libro original. Sin embargo, en realidad sólo nació un fantasma de una edad similar a la descrita en la obra original, y ese fue Mirgle. Justo cuando Erwin estaba pensando en atrapar un fantasma para estudiar la viabilidad. De repente sintió que parecía haber una mirada observándolo. Erwin giró la cabeza con curiosidad. Mire hacia la silla del profesor. Encontré esa mirada. La fuente de la mirada sorprendió a Erwin. Es Slapé. Erwin se quedó en shock. ¿Cuál es la situación? Según la obra original, ¿no debería Slapé estar mirando a Harry Potter? ¿Por qué estás aquí mirándome? ¿Persona equivocada? Sin embargo, Erwin aún no lo había descubierto. La profesora Mkgonagall se acercó a las sillas colocadas al frente del auditorio. Tenía en la mano un rollo de pergamino. Sobre la silla había un sombrero de mago de aspecto andrajoso. Hermione preguntó en voz baja. ¿Es ese el sombrero consciente que mencionaste? Erwin asintió. Sí, eso es. Hermione dijo. No parece que haya nada diferente en ello. Sin embargo, las palabras de Hermione acababan de terminar. Vi una boca que de repente se abrió encima del sombrero. Tal vez piensas que no soy lo suficientemente bonita. Pero por favor nunca juzguéis un libro por su portada. Si pudieras encontrar otro sombrero que sea más inteligente que yo. Podría comerme yo mismo, se escuchó una voz ronca y cantora. Todos los estudiantes de primer año miraron con sorpresa el sombrero que hacía ruido. Sus ojos estaban llenos de asombro. Erwin frunció el ceño. Mira el sombrero en el tabulete. Estaba un poco nervioso. Tiene misofobia, misofobia severa. Y ese sombrero realmente lo hacía un poco intolerable. Son brillantes y relucientes, y lo más importante es que algunos pequeños magos son muy descuidados. Puede que haya mucho aceite en esa cabeza. Tantos años de acumulación. Fue tan malo que Erwin sintió que iba a vomitar. Después de que el sombrero seleccionador terminó de cantar. La profesora Mkgonagall agitó el pergamino en su mano. El pergamino se desplegó. La profesora Mkgonagall dijo. El siguiente paso es la ceremonia de selección. La persona cuyo nombre Lee se acerca y se pone el sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador nos dirá para qué casa eres más adecuado. Ana Abbot. Erwin casi aplaudió. Bueno, bueno, es realmente como la viajera de las aguas fluidas, la ferrea Ana. El trono de hierro, sin duda. Y la dirección de la trama es exactamente como Erwin pensó. El sombrero seleccionador acaba de ser colocado sobre la cabeza de Ana Abbot. No podía esperar para gritar. Uf le puff. El sonido del sombrero seleccionador también representa el nacimiento de otro pequeño pejón. Un cálido aplauso vino de la mesa de Uf le puff. Como un pequeño pejón que vive en paz con el mundo, otros colegios también le dedicaron un aplauso. Incluso Slytherin, que siempre ha estado orgulloso. La profesora Mkgonagall continuó leyendo los nombres. Traco Malfoy. Malfoy dio un paso adelante y inconscientemente se alejó dos pasos de Erwin cuando pasó junto a él. Erwin rió tontamente. Tan pronto como el sombrero seleccionador tocó la cabeza de Malfoy, no pudo esperar a gritar. Slytherin. El rostro de Malfoy se iluminó con una sonrisa. La familia Malfoy está condenada a Slytherin, y no habrá accidentes. Cabe decir que casi todas las familias de sangre pura están destinadas a ser Slytherins. A excepción de cierto extraterrestre que puede transformarse en perro. Al igual que el pobre chico pelirrojo que sigue a Malfoy está destinado a ser Gryffindor. Harry Potter. Cuando la profesora Mkgonagall gritó estas cuatro palabras. Se produjo un repentino silencio en el auditorio. Los profesores se incorporaron ligeramente. Erwin vio a Dumbledore que estaba apoyado en la silla. Él también se sentó derecho. Todos los estudiantes también hablaban de ello. Harry Potter, estas cuatro palabras, son realmente famosas en el mundo mágico. El sombrero seleccionador tardó un poco más esta vez. ¿Estás opesando dónde poner a Harry Potter? Sin embargo, Erwin sintió. El sombrero seleccionador podría estar preguntándose si poner a Harry Potter en Gryffindor. Dumbledore especificó que le había avisado al sombrero seleccionador con antelación. Sin embargo, el sombrero seleccionador todavía tiene dificultades. Erwin tuvo una conjetura poco probable. Si seguía por sus pensamientos iniciales, el sombrero seleccionador tiene la voluntad de Gryffindor y usará el poder para beneficio personal. Pongan buenos estudiantes en Gryffindor. ¿Significa eso que las calificaciones de Harry son tan pobres que el sombrero seleccionador no quiere ponerlo en Gryffindor? Erwin especuló maliciosamente en su corazón. Después de todo, en el libro original, Harry Potter es bastante estúpido. Si la Oden no hubiera allanado el camino paso a paso, este hombre habría muerto cientos de veces. No tengo cerebro ni fuerza. Finalmente escapé de la miseria de la familia de mi tía, sin mencionar que estudié mucho para cambiar mi futuro. Sigo haciendo tonterías todos los días. Si este tipo de persona no es el protagonista, realmente no tiene futuro. El sombrero seleccionador todavía está allí. Erwin vio claramente que el puño de Dumbledore estaba endurecido. Erwin estimó que después de regresar, el sombrero seleccionador podría ser severamente castigado por Dumbledore. Al final, el resultado fue, por supuesto, el mismo que el trabajo original y Harry Potter fue asignado a Gryffindor. Los estudiantes de Gryffindor se volvieron locos. Gritó emocionado. Genial. Tenemos a Potter. Tenemos a Potter. Erwin levantó las comisuras de los labios. Sí, tienes a Potter. Espero que cuando veas que las calificaciones de tu universidad bajan cada día, aún puedas recordar tus ovaciones y alegría cuando hoy obtuviste a Potter. Harry Potter también estaba muy feliz de haber sido seleccionado para Gryffindor. Después de todo, gente como Ron, Dumbledore y Agrid le han lavado el cerebro. En su opinión, Gryffindor es el mejor del mundo. Capítulo 19 El cuello de botella profesional del sombrero seleccionador. Después de Harry Potter, la profesora Mkgonagall continuó leyendo los nombres. Pronto pasaron algunos actores secundarios. A, B y C. Entonces la profesora Mkgonagall gritó. Hermione Granger. Erwin sintió claramente que el cuerpo de la sabelotodo que estaba a su lado se ponía rígido de repente. Si no hubiera estado en el gran salón de Hogwarts, Erwin habría pensado que se trataba de algún tipo de ceremonia especial. Esta señora sabelotodo está increíblemente nerviosa. Hermione se giró para mirar a Erwin. Erwin dijo. Está bien. Es muy sencillo. ¿No lo habías visto antes? No te pongas nervioso. Las palabras de Erwin parecieron tener un efecto muy reconfortante. La señorita Hermione ciertamente parecía menos nerviosa. Levanta los pies y camina hacia el escenario. La profesora Mkgonagall colocó el sombrero seleccionador en la cabeza de Hermione. HMM, buen conocimiento. Con tanta sed de conocimiento, ¿qué Ravenclaw más adecuado? Pero con un coraje extraordinario, Gryffindor parece ser más adecuado para ti. Hermione Granger escuchó el sonido de un sombrero en su cabeza. Siempre me siento un poco incómodo. Sus ojos vagaban alrededor. Preguntó tentativamente. ¿Puedes dejarme ir a Ravenclaw? El sombrero seleccionador se preguntó. ¿Ravenclaw? ¿No quieres ir a Gryffindor? Gryffindor es ideal para ti. Allí encontrarás amigos con ideas afines. Hermione no esperaba que lo que decía Erwin fuera cierto. Este sombrero es realmente negociable. Hermione miró hacia la mesa de Gryffindor. Esos estudiantes no parecen muy inteligentes. Por otro lado, Ravenclaw es diferente. Todo el mundo se siente muy culto solo con mirarlo. Los estudiantes en el mundo Mugle son más conscientes de la importancia de un ambiente de aprendizaje. No, insisto. Quiero ir a Ravenclaw. El sombrero seleccionador permaneció en silencio durante dos segundos. Está bien. En ese caso, como quieras. El sombrero seleccionador gritó. Ravenclaw. Sobre la mesa de Ravenclaw se escuchó un estallido de aplausos atronadores. Después de que Hermione se quitó el sombrero seleccionador. La cara también está llena de sonrisas. Miró a Erwin. Erwin asintió levemente. Hermione saltó hacia la mesa de Ravenclaw. Lo que la recibió fue una cálida bienvenida por parte de los estudiantes mayores. Un destello brilló en los ojos de Erwin. Después de completar su experimento, llegó a una conclusión. Es decir, aunque la trama tiene inercia, no es inmutable. Este descubrimiento emocionó mucho a Erwin. Lo más temible para los viajeros en el tiempo, es que conocen claramente la trama y se esfuerzan por cambiar, pero al final descubren que todas las tramas han sido escritas, y la inercia de la trama hará que todas las tramas vuelvan al camino correcto, y al final no han hecho nada. Por muchas estrategias y cálculos que se hayan hecho, todo llegó a nada al final. Erwin realmente también estaba preocupado por esto. Entonces, por parte de Hermione, hizo un experimento. La inercia de la trama existe, como por ejemplo a dónde fue la Ifu. Pero también puede cambiar, como cuando Hermione pasó de Gryffindor a Ravenclaw. Mientras Erwin pensaba. Se convocó a varios estudiantes más. Uno por uno. Pronto solo quedó Erwin. Entonces, como protagonista, siempre aparece su último. La profesora Mkhonagall miró a Erwin. El Elvin Cavendi. Como el nombre de Erwin fue pronunciado por la profesora Mkhonagall. Hubo cierta conmoción en las largas mesas de las cuatro universidades principales. Algunos estudiantes en el mundo mágico no saben quién es Erwin. Pero esos pequeños magos del mundo Mugle están muy familiarizados con este nombre. ¿Cavendi? ¿Es ese Cavendi? No habrá nadie más que él. Algunas personas incluso se atreven a hacerse pasar por Elizabeth en Renton, pero absolutamente nadie se atreve a hacerse pasar por Cavendi. Dios mío. Realmente vi a Cavendi con vida. Él también será nuestro compañero de clase. ¿Cavendi? ¿Es famoso? Por supuesto que es famoso. Renton tiene un dicho. Cuando cae la noche, el apellido de Renton es Cavendi. ¿Entonces qué hace? Es una leyenda. Una leyenda en el mundo Mugle. Todos los jóvenes magos del mundo Mugle comenzaron a hablar en ese momento y siguieron popularizando las hazañas de la familia Cavendi entre los estudiantes que estaban a su lado. Estos pequeños magos quedaron atónitos por un rato. Después de todo, la historia de Erwin es realmente demasiado legendaria. La profesora Mkgonagall frunció el ceño. Silencio. Un profesor se adelantó. Los pequeños magos finalmente se calmaron. Encima de la mesa de Slytherin. Malfoy también escuchó las discusiones de los estudiantes de otras casas. También entendió algunas cosas. Erwin es muy poderoso en el mundo Mugle. Incluso se podría decir que es aterrador. Pero Malfoy no se lo tomó en serio. Después de todo, era el mundo Mugle. Los magos inherentemente desprecian a los Mugles. Porque son lo suficientemente poderosos. Sin embargo, es precisamente porque lo menosprecian que no comprenden el desarrollo de la ciencia y la tecnología actuales. ¿Qué miedo dan los Mugles? El resultado de sentarse en un pozo y mirar el cielo, trabajando tras puertas cerradas, está condenado desde hace tiempo al fracaso. Erwin subió los escalones. Mire el sombrero seleccionador sentado allí. No pude evitar fruncir el ceño. El sombrero seleccionador dijo. Oye, pequeño mago, ¿qué estás esperando? Siéntete y déjame ver qué hay en tu cabecita. Te ayudaré a elegir la universidad más adecuada. La profesora Mkgonagall también miró a Erwin, quien se detuvo confundido. ¿Qué sucede, señor Cavendi? Sentado aquí, debería haber visto lo que acaba de ver. No hay peligro. Esto no es difícil para usted. Erwin negó con la cabeza. No. Profesor, esto es demasiado difícil para mí. Este sombrero está demasiado sucio. Tan pronto como Erwin dijo esto. Se hizo un silencio repentino. El sombrero seleccionador también quedó atónito. Entonces, la boca se abrió de par en par. ¿De qué estás hablando? Eres tan grosero. En realidad me llamaste sucio. Yo, el objeto mágico más grande en siglos. En realidad me llamaste sucio. Erwin ignoró el sombrero seleccionador. En lugar de eso, sacó la varita directamente. Esta acción sorprendió a la profesora Mkgonagall. Señor Cavendi, ¿qué desea hacer? Erwin dijo. Creo que debería bañarse. Las palabras cayeron. Erwin agitó su varita. De repente apareció un chorro de agua. Enrollado directamente sobre el sombrero seleccionador. Dumbledore se sentó ligeramente. El sombrero seleccionador gritó mientras era arrastrado por el agua. Los ojos de la profesora Mkgonagall se iluminaron. Maravilloso hechizo silencioso. Hechizo purificador. Señor Cavendi. Me impresiona. Erwin hizo una ligera reverencia. Gracias profesor por el cumplido. Erwin ciertamente no tiene el lujo de una primavera limpia. Pudo liberarlo principalmente porque no tenía nada que hacer en el tren. Sacó un premio y obtuvo una tarjeta de experiencia de primavera limpia. Erwin sintió que esta tarjeta de experiencia estaba preparada para el sombrero seleccionador. Después de ser arrastrado por el agua, el sombrero seleccionador se volvió obviamente lento. La cara del sombrero se crispó. La profesora Mkgonagall agitó el sombrero seleccionador. Al ver que el sombrero seleccionador no parecía estar en cortocircuito, me sentí aliviado. Después de todo, nunca he estado tan enojado desde que nació el sombrero seleccionador. La profesora Mkgonagall giró su muñeca y la varita apareció en su mano. Con un suave clic, sopló una brisa. El sombrero seleccionador se secó en segundos. Erwin se enamoró de este amuleto. Era muy práctico, mucho más práctico que secar un balde. La profesora Mkgonagall dijo. Ahora, señor Cavendi, ¿podemos continuar con la clasificación? Erwin hizo una ligera reverencia. Por supuesto, como desee, profesor. Lamento haberle hecho perder el tiempo. Le expreso mis más sinceras disculpas. La profesora Mkgonagall asintió levemente. Entonces, por favor siéntese aquí. Erwin asintió. Siéntete en una silla. Entonces, la profesora Mkgonagall levantó el sombrero seleccionador. Cubierto hacia Erwin. El sombrero seleccionador parloteaba. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Eres el mago más grosero que he visto en mi vida. Quiero echarle un buen vistazo a lo que tienes en la cabeza. En el momento en que el sombrero seleccionador cubrió la cabeza de Erwin, éste quedó en silencio. Erwin también tenía curiosidad en su corazón. De hecho, siempre ha querido saber cuál es el principio del sombrero seleccionador. Algunos dicen que es una lejeremancia brillante. Sin embargo, si es sólo lejeremancia, ¿cómo determina el linaje de sangre pura? ¿Confiar en la memoria? ¿Qué pasa si hay una persona que no conoce su identidad en la memoria? ¿Como Voldemort? Sólo más tarde Voldemort se enteró de que él era una de las 28 tribus de sangre pura. Pero lo asignaron directamente a Slytherin. Esto demuestra que el sombrero seleccionador realmente puede juzgar el linaje de Voldemort. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el sombrero seleccionador? Justo ahora. El sombrero seleccionador bajó la voz y dijo. Muchacho. ¿Cómo puedes tener una oclumancia tan brillante? Incluso yo sólo puedo detectar fragmentos de palabras. Es imposible verlas completas. Erwin dijo. Entonces. ¿Confías en esto para elegir una universidad? Parece que no puedes ayudarme a elegir una universidad adecuada. El sombrero seleccionador dijo. Pequeño mago. Eres lo más gracioso que he visto en estos años. Pero no me subestimes. El siguiente momento. Erwin de repente sintió un rastro de magia proveniente del sombrero seleccionador. Entra en Erwin. El corazón de Erwin se conmovió. Estaba tratando de movilizar el poder mágico de mi cuerpo para expulsarlo. Pero no esperaba que cuando su propio poder mágico se encontrara con este poder mágico, se fusionarían de manera extraña. Erwin estaba a punto de preguntar. De repente, el sombrero seleccionador dijo. ¿Así que es eso? No me extraña. Sólo digo que es eso. Es Littering. El sombrero seleccionador terminó de hablar. Erwin se quedó en shock. En realidad es Littering. ¿Es él un sangre pura? ¿Podrían sus padres ser magos? En otras palabras, ¿había magos en la familia Cavendi? Sin embargo, antes de que Erwin pudiera preguntar en detalle qué significaba el sombrero seleccionador. La profesora Mkgonagall le ha quitado el sombrero seleccionador. Muy bien. Señor Cavendi, vuelva a su mesa de Littering. La cena está a punto de comenzar. Erwin sólo pudo reprimir las dudas en su corazón. Caminando hacia la mesa de Littering. Todos los estudiantes de Littering le dieron a Erwin un aplauso. Después de que Erwin se sentó. La ceremonia de selección ha terminado por completo. Erwin se sentó en la mesa de Littering. Mucha gente le lanzaba miradas curiosas. Lo mismo ocurre con todos en Littering. Una chica rubia se acercó a Erwin. Dicen que sois una gran familia en el mundo Mugle. ¿Pero por qué sois sangre pura? Erwin meneó la cabeza. Tal vez el sombrero seleccionador hizo la selección equivocada. La chica rubia se cubrió la boca y sonrió. Eres la primera persona en tantos años que dice que el sombrero seleccionador está equivocado. El sombrero seleccionador nunca puede estar equivocado. Erwin dijo. ¿En serio? ¿Por qué? Todos cometemos errores, y más aún con un objeto mágico. La rubia se quedó atónita por un momento. De repente sintió que lo que decía Erwin parecía correcto. De hecho, Erwin no sabía qué estaba pasando. Es cierto que la casa con la que está más satisfecho es Slytherin. Pero nunca pensó que podría entrar a Slytherin. Slytherin recluta sangre pura, este es el primer requisito. ¿Qué es la sangre pura? Por supuesto, no se trata sólo de esas 28 familias de sangre pura, son sólo unas pocas personas. En el concepto actual de sangre pura en el mundo mágico, si ambos padres son magos, se les llama sangre pura. Por supuesto, Erwin se burló de esta afirmación. Esto es una broma. Pongamos un ejemplo. A es de sangre pura. Sus padres se enamoraron en Hogwarts y lo dieron a luz. Pero, los padres de A son de sangre mestiza, así que se puede decir que no hay sangre mugle en el cuerpo de A. La misma cosa. Hermione, mestiza. Pero después de juntarse con Ron, tendría hijos en el futuro. Será llamado sangre pura. ¿Qué regla de división de sangre pura tan general y ridícula? Erwin no podía entenderlo de todos modos. La cena en Hogwarts sigue siendo muy sultuosa. También fue lo único bueno que Erwin encontró en los elfos domésticos. Cocinan muy bien. Y trabaja duro sin quejarse. Simplemente no sé cómo este tipo de criatura perdió la batalla. Solo mira la actuación del elfo doméstico en el libro original. De forma silenciosa y sin hacer ruido, puedes lanzar diversos hechizos y capturarlos con la punta de tus dedos. Todo hecho con un chasquido de dedos. ¿No es esto más escandaloso que un mago? A diferencia de las otras tres academias, los pequeños magos charlaban solo por una comida. Ensuciate tú también. Se oyeron algunas voces en la mesa de Slytherin. Pero en general es más educado. Erwin todavía está muy satisfecho con esto. Por eso a Erwin le gusta Slytherin. Aunque la familia de sangre pura que dice ser una familia noble tiene muchas cosas que criticar. Pero para mantener una imagen superior frente a los demás. Prestarán gran atención a la etiqueta. En comparación con otros pequeños magos, es como la diferencia entre la clase alta y la clase baja en el jardín de infantes. Aunque ambos son jardines de infantes, puede ahorrarle muchos problemas a Erwin. Después de una sultuosa cena. Los prefectos de cada colegio comenzaron a hallar a los jóvenes magos de regreso al salón. La sala común de Slytherin está en la parte inferior de Hogwarts. Según el libro original, este lugar fue utilizado originalmente por Hogwarts para encarcelar a los magos oscuros y esas criaturas oscuras humanoides. Posteriormente se reconvirtió en salón. Se centra en dos estilos, espeluznante y oscuro. Fuera del cristal se encuentra el lago negro. Mirando hacia arriba, se puede ver la vista del lago negro. Por supuesto, está tan oscuro que no se puede ver nada, pero de vez en cuando pasa una sombra negra que es suficiente para asustar a la gente. Al entrar al salón, un grupo de jóvenes magos se reunieron en el pasillo. La prefecta de Slytherin, Grotia, aplaudió. Muy bien. Estudiantes de primer año, ahora tenemos que llevar a cabo la ceremonia de selección de prefectos ocultos de Slytherin. Debe haber muchas personas que hayan aprendido sobre las costumbres de Slytherin, que también son exclusivas de las reglas de Slytherin, los prefectos ocultos. Al mismo tiempo. La puerta de la oficina del director Dumbledore. Un murciélago negro entró. Dumbledore, necesito una explicación.